...que acoge la vigésimo primera edición de las finales de la Copa de Europa. Ya hay un equipo en la final, el campeón, el Sporting Club de Portugal, que estará en su quinta final en los últimos seis años, después de derrotar en la primera semifinal que hemos podido disfrutar aquí en Gol, al Acces de París, al equipo que dirige el español Sergio Mullor. Y ahora pelean, lo van a hacer, Benfica y Barça, Barça y Benfica, por ser el rival del Sporting Club de Portugal en la gran final del domingo. Enseguida presentamos los equipos, pero lo primero es saludar al maestro, Cancho Rodríguez Navia. Hola, Cancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues efectivamente, un partidazo extraordinario de dos secciones, de dos equipos grandes de fútbol que han trasladado esa pasión a sus aficionados a la pista del 20x40. Curiosamente, son dos equipos que solo se han enfrentado una vez en la historia, en la Champions, y los dos ya saben lo que es ganar, ¿no? Es verdad que Benfica llevaba muchos años desde el 2015-16 sin entrar en la Final Four, y el Barça es un habitual, ¿no? Pero el partidazo por la plantilla, que luego iremos comentando, es antes de lo mejor que se puede ver. Son dos equipos, dos escuadras gigantescas, dos auténticas plantillazas, las que van a medir sus fuerzas con la buena, la buenísima noticia de la recuperación de los tres jugadores en buques insignia del Barça, que han estado lesionados en las últimas semanas y que llegan a tiempo para la batalla. Son Carlos Wagner, Ferrao, y juega también, va a jugar el partido Jean-Pierre Giselle, Pito, Mateus, un poquito más tocado, un poquito más justo. También es de la partida y hay optimismo, reina la felicidad en el vestuario del Barça, que había visto con preocupación cómo jugadores importantísimos estaban tocados. Pero en el caso de Ferrao y en el caso de Pito, están prácticamente al 100%, un poquito faltos de rodaje, pero prácticamente al 100%, un poco más justo, como decimos, el caso de Mateus. Repasamos ya los quintetos que optó en la Liga con ventaja suficiente para ser campeón de la fase regular y recientemente proclamado campeón de la Copa de España. Y Benfica también en un buen momento, porque esa hegemonía que tenía Sporting en la Liga portuguesa y que sigue teniendo la Unrold en el último partido, ganándole por 3-2 después de 10 partidos en los que no sabían lo que era vencer a los de eternos rivales. Señoras y señoras, en marcha el partidazo, cuidado, la primera ocasión del partido para el Benfica, ¡fuera! ¡Ah! Yo no sé si fue Didac desde el suelo el que ha despejado el peligro. Sí, sí, sí. Tornel. Madre mía, lo poco que ha tardado en romper las hostilidades en el partido. Benfica, esa ocasión de Iván Chiscala, la despeja Didac a saque de esquina. Bueno, jugada ensayada, 4 segundos solo, fíjate la que acaba ya de generar el equipo. Cuidado, que la pierda Adolfo en el balcón del área, ¡qué paradón de Didac! ¡Qué paradón de Didac! La pérdida de Adolfo en el balcón del área la ha vuelto a tener. Benfica, ahora llega el bicho, el disparo de Adolfo, con la zurda se marcha fuera, cancho. ¿Pero qué es esto? ¿Qué inicio de partido? ¿Qué 24 segundos? Bueno, decía la gente, igual no está buen partido, ¿no? Bueno, pues ya fíjate lo que hemos visto en veintitantos segundos, ¿no? Que dos ocasiones, de esta forma la de Benfica, qué pérdida hay de Adolfo de último, pero extraordinario el achique de Didac, pero esta primera, la anterior, es clarísima, ¿eh? Desde el suelo, ¿cómo sale? Vaya dos paradones. Vaya dos paradones y cómo ha salido Benfica. Qué forma de exigirle al cancerbero Dalíns de Mar en los primeros 24 segundos de la segunda semifinal. Didac ha tenido que hacer dos paradas extraordinarias, cuidado, que viene Vinicius, ahora se equivoca. Didac en ese despeje y van a señalar penalti. Penalti, penalti, sí. Van a señalar penalti, penalti a favor de Benfica por ese empujón de Didac a Vinicius Rocha. Lo señala la colegiada Kiara Perona, la pareja arbitral. Didac dice que ha pitado, pero si te ha sacado tarjeta. Yo creo que es claro lo que ha pitado yo, ¿no? Vamos a ver. Ahí está Didac, que en el especial de la rodilla, y bueno, se empuja. Yo creo que es justito, ¿eh? Sí, Rocha, Rocha hace mucho por caerse, hace mucho por caerse porque la pelota no va a llegar. Yo creo que es un gesto intuitivo de Didac, ¿no? Es la intuición de evitar que siga avanzando, pero el penalti es claro. Y bueno, fíjate, menos de 40 segundos lleva tres ocasiones seguidas Benfica. Bueno, pues vamos a confiar en Didac Plana. Señoras y señores, no está empezando el partido como a todos nos hubiera gustado. Penalti a favor de Benfica, 41 segundos de partido. Didac ya había tenido que hacer dos paradas tremendas, porque el inicio de las águilas ha sido sensacional. Es un especialista Didac en este tipo de circunstancias. Lo hemos visto en las tandas de penaltis de la Supercopa, de la final y de la Copa de España. El disparo creo que está Jebi, el encargado del lanzamiento por parte de Benfica. Va a golpear con la pierna derecha el dorsal número 15. Gol. Gol del Benfica, se adelanta el equipo portugués en el partido. No perdona Hussein Tayebi desde los seis metros. Se pone por delante Benfica. Lo vemos en la toma trasera. Engañó a Didac, que se fue para la derecha. Golpeó hacia el otro lado del portero, Daréis de Mar. Tayebi marca a Benfica. Le toca remar al Barça. 41 segundos de acción. Benfica 1, Barça 0. La verdad es que el iraní ha salido solamente a esto, a tirar el penalti. Quinto gol que hace el iraní en esta fase de la Champions de esta temporada. Pero bueno, yo no sé si es que el Barça no ha salido con esa motivación. Es fácil decirlo a partir de ahora de lo que hemos visto. Pero es que yo creo que el que ha salido una intensidad enorme es Benfica. No le debemos de quitar méritos al equipo de Lisboa. Brutal. La salida de las Águilas. Ahí ven también a los Drax, a los seguidores más fieles del Barça, que se han desplazado hasta esta capital báltica, hasta Letonia. Y les íbamos a decir justo antes de que Chiara Perona señalara el penalti, que es una pareja italiana la que dirige el partido. Nicola Manchone y Chiara Perona. ¡Uf! Un larguero, eh. Ahora la ocasión del Barça. El disparo de André Coello. Piden el saque de esquina. Sí, sí. Yo creo que ha tocado, André. Vamos a verlo aquí. Lo vamos a ver perfectamente. El disparo de Coello. ¡Vamos a ver que toca! Y la intervención de André Sousa. ¡Qué inicio de partido! 51 segundos, eh. O sea, hay cosas que han pasado. No hemos consumido ni el primer minuto. Y ha tenido tres el Benfica, una de ellas. Se fue para adentro desde el punto de penalti y una al Barça. Bueno, dos y la de Adolfo. Sí, el disparo de Adolfo con la zurda. Menos clara, pero esta segunda muy clara del conjunto azulgrana. Ahí ven a una leyenda del Fútbol Sala Mundial, como es Rómulo Alves Nobre. Bueno, ahí hay varios ex, ¿no? Vemos a Rómulo que jugó en el Barça y tuvo esa lesión. Y a Arthur también. Y en el caso contrario vemos a Arthur. Un jugador por el que estuvo en Benfica y por el que suspira Benfica todavía. Le ha intentado volver a recuperar, pero se queda en el Barça. ¿Cómo ha empezado el partido? El ambiente es fantástico en la grada de arena de Riga. Y si alguien no estaba del todo mentalizado, nos han pegado un bofetón tremendo de inicio y nos han metido a todos rápidamente en temperatura de partido. Esto es una semifinal al máximo nivel. Cuidado que viene de nuevo el Benfica al ataque. Rocha abriendo la izquierda para Robinho. Se la levantaba Robinho para el golpeo. Le tapa en el camino el bicho de Santa Coloma. Adolfo Fernández Díaz. Está muy dubitativo el Barça en todos los balones divididos. Todos los balones que se están quedando hoy en esa zona peligrosa se los está llevando Benfica. Jugada desde la izquierda. Robinho. Está o ha cumplido. Ha cumplido ya los 39 años. La pelota para Robinho buscando en la lateral a Rómulo. Dice Kiara que el balón es para Benfica. Se la llevaba André Coelho. Recuerden que él es ex del Benfica. Ahora como pugna Pito por hacerse con esa pelota el choque con Iván Chiscala. El partido no hace prisioneros. Yo creo que como decíamos, nos ha quedado a todos clarísimo la intensidad, el nivel de exigencia, de calidad, de talento, de influencia física también en el partido. Aquí va a haber quedado todo. Aquí el que reserve algo no va a estar en la final del domingo frente a Sporting Club Deportivo. Ahí está. La colegiada que ha señalado ese penalti de Didac sobre Rocha. El disparo de Coelho. Durísimo. Impacta en el pecho de Iván Chiscala. Si me da a mí, ya estaría camino del hospital. Ni se ha inmutado del zapatazo que se ha llevado Chiscala. A disparo de André Coelho que está firmando otra vez una gran temporada en el Barça. Manejando Diego. Abriendo para Pito. Es la primera posesión casi en el partido del Barça. Se quiere marchar el cisne por la izquierda. ¡Pito! El balón interior lo tiene que despejar. Sousa estaba por allí pendiente. Coelho parece que empieza a reaccionar el Barça. Ha llegado el autobús del Barça. Parece que se ha encontrado ya un poco esa tranquilidad. Fíjate que Velasco no ha querido cambiar. Muchas veces ante esos inicios los entrenadores optan por cambiar al cuarteto entero. Les ha dado esa confianza. Ha pensado que son unos momentos malos ese primer minuto que ha tenido. Y ahora ya está empezando a generar problemas. Sobre todo con Pito. Se marchaba Pito por la izquierda. Iba Rómulo como un tren de mercancías. Y Pito sonreía ante la contundencia. Le pedía al colegiado a Nicolás Manchone un poquito de atención en ese tipo de acciones. Aracay Coelho. Por si acaso no han visto o no están familiarizados con el arbitraje en competición europea. No han visto tampoco la primera semifinal. Los árbitros son bastante permisivos con el contacto. No lo ha sido la colegiada italiana con el penalti. Pero son bastante permisivos con el contacto. Y esto yo creo que perjudica al Barça. Cuidado a la acción ofensiva del Barcelona. Adolfo. La ha sacado Andrés Sousa. La primera acción peligrosa del partido. Verdaderamente peligrosa para el Barça. Con ese disparo de Adolfo sobre la portería de Andrés Sousa. Ahora despejó bien el cancerbero portugués. Bueno, ya empiezan a llegar otras buenas noticias. Pito, el número 17. Uno de los mejores jugadores del mundo. Sin duda, junto a Ziquité y a Ferrao. Además en la posición de Pibod está enchufado. Ya le hemos visto con esa característica finta de uno contra uno. Cómo ha encontrado Adolfo. Vamos a ver por qué la situación de Pito y la situación de Ferrao. El estado en el que se encuentren puede determinar las opciones del Barça. La pelota para Diego. Jugando Diego Enrique Zufo. La presión de Tagebi. Y intenta sacar el balón. Y ahí. Mira, van a señalar la falta. Bueno, pues parece, parece que la italiana va a poner el listón un poquito más bajo de lo que se suele poner en este tipo de competiciones. Bueno, pero esto es muy claro. Es decir, que Adolfo hace un bloqueo en continuación. Fíjate ahí en la repetición. Y además muy cerca del árbitro. Entonces, creo que si no empiezas a pintar esas cosas en los primeros minutos, Santi, vas a tener un lío. Tres faltas en menos de tres minutos. La pelota para el Barça. Preparado para entrar en la pista. El animal preparado para ingresar en la pista negra de la UEFA. La Pantera de Chapecó. Una de las grandes esperanzas del Barça está de vuelta. Carlos Wagner, Gularte, Fillo. Ferrao, preparado para hacer su estreno en esta final a cuatro Letonia 2022. Y me ha dado la sensación de que según entraba Ferrao salía Rómulo, ¿no? Me ha dado la sensación. Vamos a ver a quién define como marcador a Artur. No sé si va a poner a Artur ahí en la defensa para marcar a Ferrao. Vamos a ver. En cambio, es en las dos formaciones. Ferrao que todavía no ha ingresado en la pista negra de la UEFA. Pito para Adolfo, 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 Adolfo. Oh, Sousa parando de nuevo al bicho. Se queja, protesta Adolfo, que pide falta en la acción. Se duele también de la corba el veterano portero portugués. A mí no me lo ha parecido la falta ni la mano, que yo creo que era lo que reclamaba Adolfo. A ver, ahí está el presidente Pito. Le carga un poquito a Artur por detrás. Pero yo creo que él se queja. No sé si vamos a verlo aquí. De eso se queja. Bueno, de ese desplazamiento humano no es de Sousa. Y el desplazamiento de Artur, bueno, podrían haberla señalado. Igual que han señalado el penalti de… Sí, pero si tú señalas eso en velocidad, ese tipo de contactos, me parece bien, pero ya tiene el listón a un nivel de llegar todos los dos equipos a la sexta falta. Ahí está Andrés Sousa, que ha desbancado, como destacaba Cancho antes, a Diego Roncaglio, un portero que había sido indiscutible en las filas del Benfica. Sí, pero sobre todo porque a Cancho le daba mucho juego con el pie, es verdad, que era un gran jugador, pero a lo mejor en la portería no le daba lo que Pulpys quería y desde que está Andrés Sousa, que ya es internacional también por Brasil, perdona, por Portugal, le hemos visto en el europeo, pues la verdad nos dejan mal los porteros portugueses, ¿no? Que hablábamos mucho de Bebe y Andrés Sousa y al final rinden muy bien. El disparo de Artur, Felino, Didac, para evitar que esa pelota saliera por la línea de fondo porque hubiera sido córner para Benfica, cuatro de la primera parte. Ganan las Águilas, Marcota Llevi de penalti en el minuto uno, después de que Didac hubiera sacado ya dos acciones de muchísimo peligro. Bueno, y ahora entra veteranía pura, ¿no? Sergio Lozano y Carlos Ortiz junto con Ferrao, ¿no? Quiere Velasco controlar el partido. Cuidado la pérdida de pelota en primera línea de Carlos Ortiz. A Artur que le arrebataba el balón. El Barça tiene que subir un poquito la intensidad. Sobre todo en esta zona, en la zona uno, ¿no? En la zona de inicio de salida de presión no está teniendo clarividencia. Una vez que ya traspasas la línea medular sí que empiezas a tener ya las ideas más claras, pero ahí se les está haciendo de noche con esa presión del pivot de Benfica. La pelota para Benfica, señoras y señores, es casi el primer respiro que nos tomamos en estos 3 minutos 48 disputados hasta el momento de la segunda semifinal. Buscan el billete que les lleve al partido del domingo a las 5 frente a Sporting Club. Ahora se la quita de encima a Afonso Jesús, que intentaba jugar al ataque rápido el Barça. Despeja a Andrés Sousa. Yo creo que Nilsson es el jugador que va a darle el marcaje, el número 9. Yo creo que es el que va a fijarse con Ferrao, ¿no? Rómulo va a estar mucho más en la posición de Pito y Nilsson parece que es el encargado del número 11. Recibe el primer balón en el partido Ferrao. También el gran capitán, leyenda del fútbol sala español, Sergio Lozano. El búfalo. Decía ahora el colegiado Atayibi que se levantara. Toca en la circulación el cuadro que dirige José María Pazos Pulpís. En su primera temporada ha devuelto a la final for a Benfica. Tras siete temporadas de ausencia, la cesión para Sousa, el balón arriba. Amortigua Afonso Jesús, pone ese balón dentro, no era muy fuerte. Despejaba Didac primero y Sergio Lozano después. Se la queda Ferrao. Es importantísimo que Ferrao tenga buenas sensaciones en sus primeros contactos con la pelota. De cómo esté hoy la Pantera depende mucho el devenir del partido. Fíjate que vemos físicamente a Nilsson, ¿no? El jugador que te decía que está encargado del número 9 de Benfica. Físicamente parece mucho más fino que Ferrao. Vamos a ver si físicamente… Ahí viene Ferrao. Víber uno contra uno. Se va a la Pantera a la derecha. El disparo a Sousa. Le veo fino a Ferrao, Cancho. Le veo de esos días que tiene la miradita inyectada en sangre. Necesitamos al mejor Ferrao. Y lo que te digo, yo veo a Nilsson físicamente. Es muy buen cierre, pero le veo físicamente muy lejos de Ferrao. Fíjate la corpulencia de uno y de otro. Ahora lo estamos viendo en esta imagen. Y ahí puede sacarle mucho rendimiento. Ferrao. La pelota para el Barça. Entrado Marcelio en pista. Encuentran otra vez a la Pantera. Acostada en el ala izquierda. Viene Sergio Lozano. El recorte se eleva largo. Recupera a Nilsson. Cuidado que viene al ataque a Artur. Le frena ahora bien. Sí, de intensidad Carlos Ortiz. Se la queda Ferrao. Se marcha Ferrao. Viene Ferrao. Buscaba el disparo con la derecha. Se tiene que frenar Ferrao. Jugando atrás para Didac. Vamos a ver también cuántas veces pasa esto en el partido. Cuántas veces Didac amenaza con el disparo. Viene a la primera. El chut de Didac. Y se le echó un poquito largo el último control. Metió el pie a Afonso Jesús. Lo cierto es que también el efecto sorpresa de las últimas temporadas de Didac ya se ha diluido. Ya todos los equipos saben que cada vez lo ha ido perfeccionando más el de Aritzemun. Que los sistemas del Barça tienen como una de las salidas con más rendimiento en la subida de este hombre. Y vamos a ver con qué ha preparado Pulpys el sistema para evitar esto. Para arriba que se viene de nuevo Didac. Rómulo preparado para ingresar a la cancha. Lozano encontrando en la paralela a Carlos Wagner. A la Pantera le mete Nilsson la patadita por detrás. Aguanta Ferrao jugando atrás para Marcenio. Ha sustituido a Diego en pista con esta primera rotación del Barça. Marcenio en problemas con Afonso Jesús. La aguanta bien Carlos Ortiz. Abriendo la izquierda para el Búfalo. Arranca el Búfalo. Cambia de ritmo Sergio Lozano. El disparo con la derecha. Bien defendido por Robinho. Pelota de nuevo para el Barça. Ferrao contra Nilsson. Esa diferencia de cuerpo es lo que permite que por mucho que esté punteando Nilsson no acaba nunca de tocar la pelota. Marcenio en el uno contra uno. Marcenio se quiere marchar. Se va para adentro Marcenio. El balón para Ferrao. Intentaba la pisada. Carlos Wagner Ferrao se le quedó enganchada a la pelota en el remate. Pero Ferrao las quiere. Ferrao dice que sí. Ferrao las pide. Y eso son buenas noticias desde Riga. Vamos a ver si Pulpys reacciona o no reacciona a los problemas que está teniendo Benfica con la llegada de Ferrao. Está conectando muchísimo los dos alas del Barça con el pivot. Y eso tarde o temprano le acabará costando caro al Benfica. Mira, que jugada tan típica, tan mítica casi del fútbol sala de los últimos años. Ahora va Ferrao, pedían la falta. Sí, porque hablamos siempre del ataque 3-1 o ataque 4-0, pero ataque 1-3 que es el que hace Roviño. No, él, él, Rusia y todo. Ahí voy a poner la acción. Ese uno contra uno de un tipo que está a punto de cumplir 40 años. Todo el mundo sabe lo que va a hacer. Sí, pero no sabe por dónde. Y se va en el 95% de la respuesta. Sabe lo que va a hacer, pero no sabe ni por dónde ni en qué momento. Sabe lo que lo hace. Pero que es un ataque extrañísimo. 1-3. Es decir, el de último se la juega y los otros tres por delante, ¿no? Recupera a Pito. Cerrado al banquillo. Pito de nuevo en pista. Con Lozano, con Ortiz y con Marcenio. Buen quinteto para el Barça. Intentaba filtrar esa pelota a Marcenio. Se la queda Rómulo. También sería interesante para los espectadores, ¿no? El ver durante un tiempo la sociedad a Pito Ferrao, ¿no? Ahí arriba. Cuidado con ese balón para arriba. Bien marcado por Marcenio. Tiene un poderío en el pivot Benfica tremendo. Este que ven en imagen es Jean Gómez da con seis Sao. Jacaré. Otro de esos pivots tebibles con los que cuenta José María Pazos Pulpis. Sí, es un jugador... Pelota de Afonso Jesús, madre mía. Qué mano tan buena cancha ha metido Didac. Hablabas de Jacaré. Sí, Jacaré, que es uno de esos jugadores que en Portugal lo llaman los asimilados, ¿no? Porque cuando llegó no ocupaba la plaza. Llegó con dos licencias, no ocupa la plaza extranjero. Pero es un jugador también de un potencial. Y todavía no hemos visto a Tayevi nada mágico en el lanzamiento, ¿eh? Que es otro jugador que yo creo que ha hecho el gol del año, que hemos visto todos en las redes sociales. Sergio Lozano abajo, expeditivo para la recuperación del balón. Marcenio tocando para Didac, apretaba Jacaré. Y en la pelota el Barça que se ha recuperado después de ese shock inicial del tremendo inicio de partido. Ojo, Robiño, que le ha golpeado ahí a Pito. Le ha golpeado ahí a Pito sin balón. Lo está protestando Pito porque se revolvió en el suelo Robiño. Y le ha dado una patada sin balón a Pito. Lo ha visto Manchone, no le ha gustado nada. Advierte a Robiño de que no le va a permitir ni una más. Recuerda lo que ha pasado esta tarde en la primera semifinal, ¿eh? Pani Varela, que ha metido un manotazo en la cara a Thiago Boliña y que ha sido expulsado. Se va a perder la final. Marcenio en el centro chuter de la izquierda. Estaba atento Pito. Metió las manos a Andrés Sousa. Empieza a apretar el Barça. Sí, sí, sí. Ahora mismo las jugadas de ataque de Benfica son alguna contra. Esporádicamente vemos a Dida, pero la mayoría del juego se está desarrollando aquí en la pista de Benfica. La pelota para Sergio. Vamos, Sergio. El golpeo se le queda enganchado a Rómulo. Como aprieta Sergio sabiendo que podía montar el contraataque. El saque de portería para Andrés Sousa. Siete minutos y veinticinco segundos de partido de este tremendo partido de fútbol sala. No digan que no se lo advertimos. Lo dijimos al inicio. Esto es una batalla tremenda. La pelota para Robiño. Robiño jugando a la izquierda para Chiscala. Se quiere marchar Iván Chiscala. Vamos a la recuperación. Vamos, Sergio. Cometen falta sobre Sergio Lozano y Lapita. La colegiada italiana tercera y cartulina amarilla para el internacional ruso. Claro, ahí Chiscala lo que está quejándose a su compañero es que no tiene apoyo. Le han dejado absolutamente solo. Ve sin salida. Muy bien Sergio Lozano. Cómo le va tapando, le va tapando, le va tapando. Y luego físicamente ganar al búfalo es complicado. Y eso que Chiscala es un jugador extraordinario. Pero ahí el ruso no ha podido. No ha podido y además no ha querido evitarlo en la tarjeta porque sabía que se le iba. Al golpeo, señoras y señores, Marcelio Ribeiro. Ocasiona balón parado para el Barça para igualar las fuerzas en el marcador. En este 8 de la primera mitad de la segunda semifinal de la Copa de Europa. Problema para el Barça, ya no te cuento, que tú ya sabes cuáles son en este tipo de jugadas. Marcenio para Coelho. ¡Ha parado Sousa! Fue al engaño. Sergio Lozano golpeó Coelho. Sousa bajo córner. El problema que está teniendo el Barça, que va a tener todo lo que raciona ese balón parado en el 5 para 4, es que no hay zurdos. Esquerdiña está de baja larga duración y Mateus está entre algodones y vamos a ver si le cuenta. Y no tiene más zurdos. La pelota para Sergio Lozano, el boleón del búfalo. Se marcha desviado sobre la portería que defiende Andrés Sousa. Se lamenta Sergio Lozano que ha dado un paso adelante en intensidad, en garra. En eso que ya saben ustedes por qué Letrita empieza también. Sergio Lozano dando un paso adelante para su equipo. Al rescate, como siempre, el capitán. Disparo exterior que marcha directamente a la valla de un Benfica que ahora sí se está viendo sometido por el Barça. Después de ese inicio fulgurante del equipo de José María Pazos Pulpir, de este hombre que ven en imagen. El técnico lucense que ha terminado con su gira asiática después de pasar por Vietnam, por Uzbekistán, por Tailandia. Pues seleccionador de Tailandia. Entrenador de Chomburi, seleccionador de Tailandia, seleccionador de Vietnam. Y entrenador de Lobelle con el que ganó la Recopa. No nos olvidemos que ya Pulpiz tiene experiencia en este tipo de eventos de la Recopa del 2004. Y ahora sí, le van a pitar la falta y esto es importante, Cancho. Es cuarta falta de Benfica, 12 del descanso. La cometió Vinicius. Para arriba que se viene Marcenio. Marcenio dejándola para André Coelho. Aprieta y sí, ya sube la línea de presión Benfica. Chiscala. Tocaba el último, saque de portería para el Barça. Muy importante ese dato, porque la agresividad de Benfica no va a bajar. Y ahí sí que puede arañar el Barça la sexta falta. Para arriba que se viene Marcenio, le mete Vinicius el pie a André Coelho. Está un poquito pasado de agresividad Vinicius. Vamos a ver si lo aprovecha el Barça para forzar una quinta falta que mediatizaría muchísimo en la defensa Benfica. Mira, Mateus en pista. Esto también es una buena noticia, Cancho. Vamos a ver, porque lleva muchas semanas sin participar él. Es de Corinthians. Se prepara Diego también. Ahí está Mateus. Primer contacto en el partido del dorsal número 3 del Barça. Madre mía, Pito. Parece la bola del pinball. Va de un lado a otro, pero mantiene la verticalidad. Marcenio, 10 metros. Marcenio para Pito. Ha parado Rómulo. Ha conseguido interceptar la pelota Rómulo. El balón que sigue en pista golpea a Pito. La para Rómulo. Madre mía, mira, 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 mira. Mira Rómulo. Mira Rómulo. Es partido para Pito, eh. Te aviso antes para que luego no me digas que soy un ventajista. Ahí está Pito metiendo el pie en la recuperación. Ha cometido falta Coelho. Y absurda, absurda. Ha cometido falta Coelho cuando ya había recuperado Pito el balón. Y se iba, además, absurda. Porque ya no es porque acumule, que eso es ahora mismo lo menos importante. Es porque era una buena opción de Pito. Y le veo muy metido al número 17. Servirá Rómulo. Sexta falta en nueve minutos de acción. Cuatro para Benfica, dos para el Barça. Rómulo, Santi, a pesar de sus 35 años, tiene una motivación especial, ¿no? Su época del Barça también salió por la puerta de atrás. Además, un jugador de este tipo de partidos. Un partido grande de jerarquía. De la queda, precisamente, Rómulo. Barrera de uno, solo formada por Pito. Vamos a ver si golpea o no golpea Rómulo. Efectivamente, disparo directo, fuera. Buscó la portería de Didac. Estaba a 18 metros, ¿eh? Sí. Jugador de fortaleza, nacionalizado ruso. Mateus, el que saca la pelota. Ahí están los ánimos de los Drax, que llegan desde la grada de este primer anillo. Del Riga, arena, la pérdida de André Coelho. No hay banda, cuidado que viene Rocha. Gol de Benfica. Pide André Coelho que el balón había salido por la lateral. No perdona Vinicius Rocha. Y esto sí que es un pedazo de jarro de agua fría para el Barça. Cuando más cerca aparecía del empate, cuando más manejaba el partido el Barça, a la contra, error de André Coelho, obligado a parar el partido. Jesús Velasco. Ah, pero es que yo creo que sale, ¿eh? Yo tengo muchas dudas. Es decir, es que como sigo sin entender por qué la UEFA no pone lo del videoarbitraje, no lo utilizo, no es que no hay ninguna razón, no lo entiendo. Tanto que dice que quieren a este deporte, ¿por qué no pone el videoarbitraje y nos sacan de dudas? Se verá que André Coelho no debe perder el tiempo en protestar, pero a mí me genera la duda de si la pelota ha salido o no ha salido con el videoarbitraje y lo acabarías solucionando. El minuto nueve de la primera parte. No podemos escuchar a Jesús Velasco. Vaya mazazo que se ha llevado el Barça con este segundo gol de este hombre que ven en imagen. Sí, porque estaba jugando bien el Barça. Ahora estaba llegando ya y estaba teniendo, bueno, más acción. Independientemente creo que es un error de André Coelho. Ahí llevaba dos acciones. Yo entiendo que para él la parte emocional es jugar ante sus ex, ¿no? Si yo le tengo a este tío lejos, si le tengo lejos voy a apoyar atrás, si le tengo cerca el juego y corto, si me cambia el de oponente freno, pero tenéis que leer eso. Claro, hemos oído solo el final, pero te dicen si está lejos el compañero no hay posibilidad de apoyo y ese apoyo lo que provoca es una pérdida de esa presión porque no hay opción. Bueno, no es un panorama dramático, queda muchísimo partido. Hemos visto al Barça muy bien metido, sobre todo en la parte ofensiva, con Pito, con Ferrao, vamos a ver. Creo que el Barça no es un equipo que baje la cabeza y además sabe lo que es darle la vuelta. A él le ha pasado el año pasado, está capacitado para voltear este tipo de partidos. Bueno, pues efectivamente, señoras y señores, queda un mundo por delante, quedan varios universos por delante. 31 minutos en fútbol sala es una barbaridad, pero está difícil. Para el Barça, al que el reto, que ya era complicado ganar a Benfica, se la ha puesto todavía peor con este 2-0 con el que Benfica reina en el marcador del Riga Arena. Esto se soluciona con un gol, pero con paciencia. Lo que no puedes es cometer más errores, es decir, te dan muchísimo, que ya queda media hora de juego en el futsal, es una auténtica burrada. Pero no puedes cometer más errores, tener la pelota y seguir generando ocasiones. La pelota para Coello, cambiando para Pito. Bueno, ataca el Barça, buscando ese primer gol que, como dice Cancho, cambia un poquito la cara. Este 2-0 tan feo, tan horrible, que ahora mismo vemos en el marcador del Riga Arena. Diego intentando jugar a la derecha, se mete por medio Nilsson Santos Varela-Miguel. Tenía ocasión también de hablar con Pulpys esta mañana, Cancho, y me decía que iba a ser muy importante el que se pusiera por delante en el partido. Que Benfica, con agua a favor, con corriente a favor, era un equipo temible, pero que Benfica, con resultado en contra, le costaba muchísimo. Bueno, pues en el mejor escenario posible de Pulpys, el que se había imaginado anoche en el hotel de Riga, se está cumpliendo de momento. Condor 0, mandando Benfica en el partido. La lástima es que no te han oído en el Barça, no han oído la entrevista, porque ahí sí se justificaría esa salida en tromba que ha hecho Benfica con esas tres ocasiones en 12 segundos. La pelota para el autor del segundo tanto, para Vinicius Rocha, viene Ferrao por delante. De nuevo en la pista, Ferrao. Artur, en el uno contra uno, dejándola para André. Tocando con Chiscala, madre mía, qué categoría de Benfica en la salida de pelota. Cuidado con Artur, viene por la derecha, fuera. Qué categoría ahora, qué personalidad, qué temple. Para sacar la pelota ante el acoso del Barça-Benfica. Menos mal que no vio si era Nilsson, me parece el que estaba en la otra banda. Menos mal, Artur Zurdo, prefirió que iba bien perfilado, pero menos mal que no vio a su compañero. Adolfo, entregando para André Coello. La pelota para Diego, el socio habitual de Ferrao. El hombre que más balones le suele hacer llegar a la Pantera. Y está Ferrao a la media vuelta, le sigue defendiendo Nilsson. Está claro que esa pareja ya está consolidada, ¿no? Nilsson con Ferrao, Rómulo con Pito. La apuesta arriesgada de este hombre. De Pulpys, que confía en Nilsson para frenar a Ferrao. El disparo de Coello, la defensa en el suelo de Chiscala. El Barça tiene que seguir buscando cancho el uno contra uno. Son cuatro faltas de Benfica. Por ahí, por ahí, a lo mejor hay una grieta para meterle mano a este 2-0. Por eso te decía que en un momento… Buena parada ahora, el disparo. Yo creo que además había tocado un poquito Bruno Sintra. Y sacó Sousa con el pie, cancho, decías. Decía que por eso era importante, para intentar hacer cosas diferentes… Espera, vamos a ver si nos deja esa sociedad Ferrao-Pito, ¿no? Para intentar dos jugadores que enseguida generan faltas. Coello desde su casa al lateral de la red. Voló Sousa. Lo intenta Coello con su potente disparo a media distancia. Espero que no le dé muchas vueltas tampoco a esa jugada de los a cero. La agua pasada ya. La pelota para André. El campeón del mundo, ¿no? Me supone que cuando uno alcanza esa categoría de jugador es porque supera todos esos lances en medio del partido. Bueno, vamos a ver a Tayevi. A mí este jugador me parece deslumbrante, ¿no? Probablemente tácticamente tenga mucho que trabajar. Fíjate, Gacho, qué tres pivots tan distintos tiene. Con Vinicius, Rocha, con Tayevi y con Jacaré. Absolutamente diferente, claro. Es que no tiene nada que ver uno con el otro. Por eso es la riqueza ofensiva y las dudas que genera siempre en la defensa, ¿no? Porque tú tienes tres pivots muy buenos, pero son tres pivots de fijación. Al final la marca es mucho más… Y las ayudas son mucho más trabajadas. Diego, para Adolfo. Pero Tayevi, el gol este que ha hecho este año… Caído Ferrao, que se está dando las buenas tardes con Nilsson. La pelota a la izquierda para Diego. Llegando a los 10 metros, Diego Enrique Zufo. También necesitamos la mejor versión del mago de Palmitos. Cambiando de nuevo para Diego, que va a afrontar en uno contra uno. Vamos, Diego, se va por fuera. ¡Otra vez André! Segunda vez que se va, ¿eh? Segunda vez que se va muy bien el resto de los jugadores del Barça, abriéndole ese aclarado, ese espacio para que le pegue, aunque sea con la zurda. La sacó de nuevo con el pie, André. Está defendiendo ese jugador que ven en imagen, Bruno Sintra. Bueno, tenía cara de asustado Bruno Sintra, eso es bueno. La pelota para Diego, saque de esquina. Eso lo han hecho dos veces ya, ¿no? Cuando tú en esos duelos individuales, dos veces seguidas, en menos de un minuto, se te va, empiezas a tener dudas. Importante que el Barça genere este tipo de ocasiones, una y otra y otra, para ir metiendo a Benfica ahí atrás. No lo vio claro. Pero ahora Pito, que jugó directamente para atrás para Didac. Vuelve a asomar la patita. Didac de expedición, más allá de la medular. ¡Adolfo, fuera! ¡Qué chutazo! Increíble. De Adolfo Fernández Díaz, cómo buscó la escuadra el futbolista de Santa Coloma. Lástima que no encontró la portería de André. Pero está muy bien, es muy bien trenzada. En el momento que le saltan a Didac, toca la pelota para Adolfo. Fíjate, una distancia. Qué bien otra vez el Barça. Está jugando bien ahora. En ataque está jugando mucho mejor que en defensa. Son dos equipos en defensa donde está teniendo más dudas. Adolfo, cómo intenta echarse ahora al equipo a las espaldas. Jesús Velasco sufriendo este resultado inicial desde el banquillo. El técnico toledano, que es, me comentabas, Cancho, antes. No sé si es el entrenador o uno de los entrenadores que más partidos. No, no, el que más. Hoy creo que su partido es 57. Es verdad que dicen que el entrenador de Sporting Bruno tiene más en un solo equipo, 50. Pero Velasco, en su etapa de Italia, con Inter y ahora con el Barça, es el que más. Tiene 57 partidos de Champions. La pelota para Adolfo. Sigamos también en la pericia, en el talento desde el banquillo de Jesús Velasco. Didac. Mandando ese balón arriba. Vamos a ver. ¡El remato a la media vuelta! ¡Sousa! La ha tenido en el juego directo Adolfo, que ya ha visado dos veces. Se la come Robinho. Fíjense que bien lo hace Adolfo. Cómo la amortigua con el pecho, cómo gira para el remate aéreo. Con la derecha la saca con el antebrazo. Andrés Sousa, ocasión clarísima para el Barça. Se lamentaba Adolfo, aunque aplaudía la asistencia fantástica de Didac. Tú dices que sí, bueno, vamos a ver. Ferrao, Ferrao, Ferrao de Andrés Sousa. Va a tener que pedir tiempo pulpit de un momento a otro, porque ahora ya sí que es de toda la manera, por todos los sitios que están llegando golpes. Te decía que tú decías que se la come Robinho. Yo ahí creo que por donde cae la pelota es más de Andrés Sousa, ¿no? Robinho ya piensa que esa es la zona de seguridad del portero. Ortiz para Diego. Van ya varias del Barça, que está mereciendo el primero en el partido. Diego, vamos a ver ese bloqueo. El balón para Ortiz. Para Ferrao estaba solo Adolfo. Estaba solo Adolfo en el segundo palo. Desajuste de la cobertura. Lisboeta viene Diego, golpea con la zurda. Y ahora le frena Sintra. En este nuevo duelo al Sol. En el ala izquierda del ataque del Barça. Está muy bien Adolfo, con una movilidad sin balón extraordinaria. Mira Povil va a tener que... Dentro de poco, a ver si le vemos en la pista. Povil que está en una gran racha. Él está moviendo y haciendo goles. Pero Adolfo está generando mucho arduo. Fíjate la movilidad. Siempre está ganando en la espalda. Jugando muy bien sin balón. Son los mejores momentos del Barça. Siete. Siete para llegar al descanso. Yo ni me estoy enterando de cómo avanza a la velocidad que va esta primera mitad. Balón para Ferrao. ¡Ojo! Penalti, penalti, hombre. Nilsson agarró a Ferrao. Y si seguimos la misma o el mismo Listón que seguimos en el penalti sobre el Barça, eso debería ser también penalti. Es que míralo. Está fuera. Puede ser que esté fuera. Pero falta, sin duda. El agarrón sobre Carlos Wagner, Ferrao de Nilsson. Miguel, que había perdido la posición, se desespera. Ferrao. Porque eso podía haber sido o bien la quinta falta o bien penalti a favor del Barça. Claro. O si le dejas continuación, puedes pintar penalti. Pero mira, solo la cara con la que Nilsson está mirando de abajo arriba a la venta a ver si le han cazado. Era el tiempo que tenía de pulmillo. Segundo. La situación es de un parón de Diego. Tapamos medio. Que salga a banda. Si sale a banda, un parón. Cada uno de la base. No hacemos asunas. Vale. El ataque. Tenemos que pintar penalti. Y yo más a bola. Estamos prestando a bola muy rápido. Así vamos a defender demasiado. Tener confianza a favor. Vale. Vale. Otra cosa. Lembrar. Asentradas de segunda. Cada vez que no le tenemos contigo, cortad dos. Cortad dos y que tienen problemas. Vale. Vale. Bueno, para empezar el idioma, a favor de un gallego que hable con portugueses y brasileños ya tiene mucho ganado, ¿no? Pero sí, ha dicho una de las cosas que le hemos entendido. Si estamos perdiendo la bola tan rápido, estamos sufriendo. Yo creo que el tiempo está muy bien pedido para sus intereses. Porque ahora mismo Benfica lo está pasando francamente mal. Tiene cuatro faltas. Y ahora mismo el Barça es el que está muy cerca de acortar instancias. Bueno, pues tiempo muerto que consumió el correspondiente José María Pazos Pulpis para ajustar cositas de los suyos que estaban empezando a sufrir las acometidas del Barça. Una y otra vez. Ahí está. La recuperación. Vamos a ver a Ortiz. El remate de Ortiz. La saca Robinho casi bajo palos. Qué buena la presión en primera línea del Barça. Ahí está Adolfo. Le va a llegar la pelota a Pito. La ha tenido Ortiz. Se lamenta ahora el mariscal del fútbol sala español. Pito con Rómulo. El diálogo entre los dos. La tensión en el banquillo del Barça. Partido de la máxima intensidad. Son compatriotas pero no han jugado nunca en la selección. Porque Rómulo lo hace con la de Rusia y Pito con la de Brasil. Y no coincidieron tampoco en el Barça. La pelota en el disparo de Sergio Lozano. Repere la cobertura a Lisboeta. 6'43 para llegar al descanso. 2-0. Gana el Benfica. Lo tiene claro Pulpis. Cuando entra Pito es Rómulo su marcador. Adolfo abriendo la derecha para Carlos Ortiz. Devuelve. El mariscal para Sergio Lozano. Avanza Didac Plana. Para arriba de excursión de nuevo. Más allá de la medular. Marca jugada Didac. De momento se mantiene cerrado Benfica. Sergio Lozano. El balón de Sergio Lozano. Buscaba Adolfo. Que había metido la cabeza. Vilo Sousa con todo. Está en todos sitios Adolfo, Cancho. Sí, sí. A mí me está gustando muchísimo. Porque eso que te estoy comentando. Esa movilidad. Primero que genera. Primero genera que se tenga que hundir la defensa de Benfica. Y si no le estás ganando la espalda. Y eres siempre que pase con esa opción de desmarque. Muy bien. Muy bueno el partido de Adolfo. Insisto. Con balón. Que ha tenido mucho peligro. Y sin balón también. La pelota para el Barça. Construyendo desde atrás. Bien. Iván Chiscala con todo. Parece que a veces no piensan en lo de la quinta. Falta y la pita. La pita. La colegiada italiana. Chiara Perona. Señoras y señores. Suena la bocina. La manita arriba. Con todos los dedos extendidos. Quinta falta para Benfica. Esto hace todavía más importante la anterior. Falta fuera. Penal dio no la que le pasaron a Ferrao. Esta sí sería la sexta. Arriesga Chiscala que tiene amarilla. Arriesga Chiscala sin mantener la distancia de la barrera. Si hay Ortiz fuerza el saque a lo mejor. Le sacan la segunda. A lo mejor había premio. Seis minutos. Seis minutos. Para que el Barça consiga meterse de nuevo en el partido con un gol. Vamos a ver si es en una acción de diez metros. Nos vale de cualquier manera. Aprieta la salida de Balompito abriendo para Robinho. Le carga un poquito Lozano a Robinho que se deja caer. Fíjense cómo es el partido. Fíjense la intensidad del partido en cada duelo. En cada choque. En cada centímetro de los 800 metros cuadrados que ahora mismo acaparan las miradas de todo el mundo. Al que nos gusta este deporte en el mundo. Adolfo recupera la pelota. Se va para arriba el bicho de Santa Coloma. A punto de cometer la sexta falta ahí. Jacaré se viene para arriba Dida. Va a superar la medular. Dispara Dida. Andrés Sousa en dos tiempos. Golpea buscando la portería desguarnecida del Barça. Partido es una montaña rusa, señoras y señores. Qué bonito está el partido. Qué intensidad. Lo acabo de ver en tres balones divididos. Ninguno se arruga a pesar de las faltas. A pesar de la posibilidad de hacerte daño. Qué bonito está el partido. El Barça no le ha perdido la cara al encuentro a pesar de esos dos goles. Lozano en el aclarado con Robinho. La deja Pito para atrás. El disparo de Ortiz fuera. Lanzó el maniscal. Desviado sobre el marco de Andrés Sousa. Y van a volver a la pista. Marcelio Ribeiro y Carlos Wagner Ferran. Ortiz que ya tiene tres champions igual que Lozano. Riccardiño también, pero no va a poder sumar la cuarta. Que sería el récord que tiene. Artur arriesgando de último. Madre mía. La vuelve a sacar Artur. Consigue desatascar la salida de pelota. Benfica que se viene para arriba. Iván Chiscala. Chiscala para Artur. Le cierra en el camino a Adolfo. La pide en el segundo palo Rómulo. Lo para. El futbolista nacido en Uberlandia. Se sube a la bicicleta. En cara a Adolfo. Didac que se la queda. Quería salir a la contra del Barça. Balance defensivo óptimo del Benfica. Y muy buena circulación de balón. Es que es muy buen equipo Benfica. Ortiz. Le pide a Lozano que se vaya para arriba por la derecha. Le cierra en el camino Rómulo. Hay que buscar en uno contra uno. Hay que buscar la sexta. Ahora no hay pivot. No hay pivot. No hay ese ataque 3-1 sin cerrado. Tiene Pito. Pito por fuera sobre Jacare. La acción en el suelo. Evita el saque de esquina Andrés Sousa. Le tapa. Ortiz para evitar que saque. Rómulo lanzando esa diagonal profunda. Para Jacare. Cuidado a Jacare. Qué bueno el trabajo defensivo de Lozano. Qué palizas están dando. Tanto Lozano como Ortiz. En esos repliques de 30 metros. Se la queda el capi. Jugando con fuego Jacare. Hombre, la sexta va a costar un poquito más. Le busca otra vez. Porque recuerden que Jacare, a pesar de todo, tiene 21 años. La pelota para Ferrao. Ferrao jugando con Marcelio Ribeiro. Digo, a pesar de su fama, a pesar de su calidad, de su categoría. Ahí se equivoca ahora Sergio Lozano. Si son 21 o 22. Es de enero del 99, así que ha cumplido ya los 22 años. ¿23? Me metía periodismo para no hacer matemáticas. Pero está muy joven. Está muy joven. Sí, eso sí. 23, ya no sé ni lo que digo. Cuatro minutos para el descanso. Partidazo tremendo en gol. Si a ustedes les gusta el fútbol sala. Está precioso, está precioso el partido. Esto es un regalo de Reyes anticipado. Es verdad, Santi, que el que vimos está en la primera semifinal. Fue un partido mucho más entretenido de lo que podíamos pensar por ese desequilibrio entre el Sporting y el AC de París. Y ha sido divertido, ¿no? Y ha plantado cara el equipo de Sergio Muyor. Pero este a mí me está pareciendo precioso. Tremendo de fútbol sala. Si saben de algún amigo suyo que le guste el fútbol sala y no le esté viendo, que conecten ya gol. Si saben de algún amigo suyo que le guste el deporte y no haya visto el fútbol sala, hoy es un buen día para empezar. 3'48 para llegar al descanso. Gana Benfica por 2'0. Mucho que remar el Barça. Cuidado al ataque del equipo de José María Pazos Pulpis. Se la queda Rómulo abriendo la izquierda para Afonso Jesús. Se ofrece Artur. Artur en el centro del campo. Recupera a Carlos Ortiz. Vamos a ver ese contra del Barça. Marcelio a la derecha. Vamos, Marcelio. Gol. No al palo. El balón se va al palo. Increíble que no haya entrado. Ya lo estábamos cantando. Cuidado a la contra de Vinicius Rocha. Marcelio en el suelo. Vinicius ha parado Didacol. Madre mía. Madre mía, qué mala suerte el Barça. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. La ha tenido el Barça para el 2'1. Y a la contra la paró Didacol la primera. Y el rechace se lo quedó Afonso Jesús para con la derecha poner el balón en el fondo de la portería. Fíjense la jugada del Barça porque es fantástica. El remate de Marcelio la desvía Rómulo. Está Marcelio lamentándose todavía cuando Robillo monta el contraataque. Qué bien se va Vinicius la parada de Didac. Y ahí se la queda Afonso Jesús para mandar al fondo de la portería. Muy, muy cruel el partido con el Barça. Se pone con 3 de ventaja Benfica. Benfica 3-Barça. Bueno, varias cosas que comentar. Primero, muy mala suerte. Es verdad que esto es como cuando juegas al padeo y la pelota se queda en la red. Y puede el punto caer para un lado y para otro. Muy mala suerte porque ha hecho una contra. Además, después de un robo muy bueno en superioridad para haber puesto el 2-1. Clarísimo. Ahí ha querido asegurar Marcenio tirando fuerte. Y luego, fíjate, pero la jugada de Rocha es extraordinaria. Es como va recortando, va recortando con la zurda. Y luego, a pesar del paradón de... Marcenio ahora sobre Vinicius Rocha. A la contra sale el Barça. Dirige el de Campo Grande. La apertura a la derecha. El balón que metía Bernat Kubil. Saque de esquina. No hay demasiadas protestas de la acción de los jugadores ni del banquillo del Benfica. Para mí, Marcenio es fundamental que conecte en este tipo de partidos. Ya le hemos visto cuando jugaba en Graspron cómo se bichó el equipo a las espaldas. Creo que la figura de Marcenio, sobre todo en la parte de atrás de elaboración y de cierre, es fundamental que aparezca. Importantísimo que el Barça consiga por lo menos un gol a 3 del descanso. Diego, al disparo. La tapona, Afonso Jesús. Vamos a ver si es por mediación de los 10 metros. Está el Barça acariciando esa sexta de Benfica, metiendo el balón cerrado para Marcenio. Curiosamente, Santi, ahora lleva al Barça dos parciales de 3-0, ¿no? Es el último de liga con Zaragoza y ahora es algo que es muy poquito habitual. El resultado de hoy es absolutamente engañoso. Absolutamente engañoso. El que no haya seguido el partido y de repente vea el 3-0, no hace méritos a lo que se ha visto en la pista en estos 17 minutos y medio. Sobre todo porque es que vine de ese 2-1 que era clarísimo. Ya lo estábamos cantando. Lo había hecho muy bien. Habían superado a Andrés Sousa. Jugando el Barça, señoras y señores. El que esperase una tarde plácida y agradable se equivocó de canal. La pelota para Didac. Para arriba que se viene el Barça. Jugando con Ferrao. Ferrao había visto a Pubil. Le va a llegar la pelota. A Bernat Pubil. El disparo a la media vuelta. Ha metido el pie. Andrés Sousa que está firmando una primera parte inmaculada. Impresionante. Pero se equivoca Ferrao porque cuando se gira no tiene marcador. Y ahí podía haber seguido avanzando. Incluso probar el disparo. 2-20 para llegar al descanso. Paciencia. Fíjense en la estadística. Son 31 disparos del Barça. Más del doble. La pelota para Diego. Diego por fuera. El 1 contra 1 contra Afonso Jesús. Se va por dentro. El disparo. Qué lástima. Que le salió flojo cuando ya se había marchado por dentro de Afonso Jesús. El balón arriba. Madre mía. ¿Dónde va Didac? Madre mía. ¿Dónde va Didac? A punto de meter ese balón Vinicius Rocha que está dando una guerra tremenda en esta primera mitad. Sí. Yo creo que Didac se equivoca porque llega muy muy tarde. Ni siquiera salta con el penalti. Vamos a ver. Pide penalti. Ahora el Barça. Pide penalti el Barça. Protesta Bernat Pubil. Se va para arriba Artur que se quería marchar de los dos. Y ahí está. Ahí está la queja de todo el banquillo del Barça en esa acción en el interior del área de Bélgica. Pero no se puede ir. No se puede ir el Barça del partido. No se puede ir. Amarilla para Ferrao. Claro. Es que esto te condiciona. No te puedes ir porque... Lo vemos otra vez. Pobil en el área. Yo creo que Nilsson Miguel le traba al hacer el sándwichito entre los dos. Y que teniendo en cuenta el primer penalti que se quitó en el partido. Es que esa es la referencia que tú tienes para pedir las siguientes faltas. Pero Ferrao tiene que ser inteligente. Se lo decíamos antes a Pani y Varela en esa circunstancia. Espérate. Llevado Vinicius Rocha a la media vuelta. Qué partidazo se está marcando el futbolista de San Vicente. Intenta ahora el caño sobre Marcenio. Se la queda Didac. 1'40 para terminar la primera mitad. Diego preparado para volver a la pista. Pito. Marcenio jugando con Diego. La espera Ferrao. Que está emparejado otra vez con Nilsson. Miguel, su pareja de baile. En esta noche de fútbol sala en Riga. Viene para arriba Pito. Con la zancada de Pito. ¡Fuera! Chutó a Pito al primer palo. El balón no encontró la portería de André. La ponen cortito. El cáncerbero. Nacido en Coimbra. Se la quita de encima de Benfica. Buscando de nuevo en el ataque. Ahora Jacaré. Dida que la echa a correr. El Barça que no quiere perder ni un segundo. Otra vez Pito sobre Nilsson Miguel. A ver, vamos. Desde el suelo lo defendió Nilsson Miguel con la cabeza. Bueno, Nilsson Miguel que ha ido de menos a más. Empezó con muchas dudas. Pero ahora se está haciendo fuerte a pesar de esa envergadura. Otra vez Pito buscando el uno contra uno. Esta vez contra Robinho. Le frena. Robinho en la primera. Lo va a buscar otra vez Pito. Le hace el aclarado. El caño de Pito. ¡Vamos, Pito! Sale Sousa con todo. Se la queda Robinho. Cuidado el disparo de Robinho para sorprender a Dida. Que se marcha afuera. Es importante. Un gol. Una falta. Ese primer gol antes del descanso. Diego. Buen balón para Pito. Otra vez Pito para arriba. Mira, ahí están juntos ya los dos. Pito y Ferrao. Ferrao a la media vuelta. Lo freno otra vez Nilsson Miguel. El disparo exterior. Mala suerte. Carlos Ortiz es córner. ¿Cómo van todos los disparos? Bien dirigidos, con mucha potencia. Bueno, vamos a ver si esa sociedad que te pedía yo de... Espérate con lo que está atacando ahora. Pito, Diego y Ferrao. Ni más. Ni menos. Cuidado esa pérdida de pelota. No, o sea, que de banda para el Barça. No se puede precipitar. No se puede precipitar. El Barça queda mucho. Aunque no hagas gol, sino haces mucho mejor. Pero luego quedan 20 minutos. Para allá que viene Pito. Jacaré que le mira a los ojos. Se quiere amarzar Pito. Se va en el primero. La primera pelota para Ferrao. Ferrao. Que pisaba delante de Nilsson. Viene la ayuda de Jacaré. No muere de momento con ellos. Saque de banda a Barça. Vaya partido en defensa de sacrificio que está haciendo Benfica. Todo le ha ido bien desde la primera jugada de Saque. Y cuando vas a favor de Viento... Sí. Yo, fíjate. Y ser entrenador, evidentemente. Pero ahora mismo con este equipo, con estos tres de arriba, yo metería a Sergio Lozano para ese disparo exterior también. Con eso garantiza Sala, pivot y cierre. Allá va ese balón para Ferrao. Ferrao a la media vuelta. La ayuda a Chiscala. Nilsson Miguel. Se la queda Jacaré. Se la quita de encima. Se la quita de encima. Se la quita de agua, eh. Cufriendo Benfica a las acometidas del Barça que merece de largo. Yo diría que no solo un vuelo. Pero me vale que marque el primero. Viene Diego. 10 segundos. Se va a acabar la primera mitad. Este primer asalto de esta trepidante batalla de fútbol. Sala en Riga. Se va por fuera. Se le fue la pelota a Ortiz. A 6 segundos para llegar al descanso. Se queja Carlos Ortiz. Hay que recordar que el primer gol de Benfica viene de un penalti. Y cuando menos dudoso de Didac sobre Vinicius. La advierte la colegiada ahora a Carlos Ortiz. Y que en el segundo gol es imposible saber. Pero parece que la pelota sale. Y cuando Coello termina perdiendo el balón parece que la pelota sale. Se va a acabar, señoras y señores. La primera mitad. Suena la bocina en el Arena de Riga. Malas noticias al descanso. En la segunda semifinal cae el Barça. Benfica 3-0. Cancho. Partidazo. Partidazo. Creo que la diferencia del partido. Además de esa pizca de fortuna que hay que tener en este tipo de lances. Que lo hemos visto en esa jugada del posible 2-1 al seguro 3-0. Es la intensidad con la que ha salido Benfica. Independiente del penalti. Insisto que para mí es penalti. Porque le toca. Se desentiende un poco del balón. Y le traba. Es innecesario. Pero puede ser penalti. Y mira ahí las protestas de todo el cuerpo técnico. Pero la intensidad con la que ha salido Benfica. Con esas tres ocasiones de gol. Lo que ahora mismo es un partido muy, muy, muy puesta arriba. Con un rival temible como es Benfica. A ver qué tal ha sido el paso por los vestuarios. A ver qué tal ha sentado el Barça. Allá vamos, señoras y señores. A la izquierda de sus imágenes. El Barça a la derecha. Las águilas del Benfica. Arranca ya la segunda mitad en gol. Mira, arriesga a ti que meter a un zurdo. Mete a Mateus que no está al 100%. Pero evidentemente la carencia de jugadores zurdos con esa lesión de izquierdiña le obliga a Velasco a forzar a Mateus. Y si se rompe, bueno, pues supongo que… Mira ahora Mateus la va a tener, la va a tener, la va a tener. ¡El balón ha dicho! ¡Míralo, míralo! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del Barça, Mateus no podía empezar mejor la segunda mitad. Eso sí, ha tenido que ser hasta con misterio, con incertidumbre. No sabía por dónde había ido esa pelota. Ahí está la recuperación de Sergio Lozano. El remate de Mateus pega en el palo. Le pega en el cuerpo a Andrés Sousa y se mete al fondo de la portería. Parece que empieza a cambiar el viento. Marca el Barça en Riga. La celebración, la rabia en el banquillo del Barça, primer minuto de la segunda mitad, llueve menos en el Arena, Benfica 3, Barça 1, Mateo Rodríguez César da Silva. Bueno, varias cosas a comentar, primero, importantísimo, que en 11 segundos tú hagas un gol y le va a generar dudas a Benfica, porque todo lo que ha hablado en el descanso de vamos a aguantar los primeros minutos, vamos a salir con intensidad, no la perdemos, patatín, patatán, todas esas cosas que se dicen, ahora mismo se desmoronan con ese gol tan pronto que no lo esperabas. Y luego, importante esa noticia que estaba comentándote antes de que marcara Mateus, necesita zurdos, el equipo, cualquier equipo necesita zurdos, para muchas cosas no, pero para hacer variantes ofensivas y mira la llegada de Mateus, incluso para él mismo, si tenía malas sensaciones, todas se van a acabar con ese primer gol. Sube la primera falta del segundo tiempo, recuerden que se fue Benfica con 5 en la primera mitad, ahora hace el Barça la primera de la segunda parte, Rómulo, que coge muchísima carrerilla, vamos a ver si golpea directo, con la derecha, Rómulo la jugada de estrategia, Robinho quería dejarla para su compañero la selección rusa. Intentaba marcharse Mateus por la derecha, le frenó en el camino Iván Chiscala. Va a ser determinante Mateus, va a ser determinante porque está fresco, porque está con esa moral, porque probablemente Benfica no esperara que participara en este partido. Ahora el Barça lo que tiene que hacer es paciencia, ahora sí que has hecho lo más difícil, pero tienes que seguir llegando como lo habías hecho, ahora tienes muchas más alternativas y además queda mucho tiempo, pero no cometer errores en defensa. Diego, para Sergio Lozano, ahí viene el búfalo del fútbol, sale español, le mete la pierna a Vinicius Rocha, que ha sido sin lugar a dudas el mejor de la primera mitad, tremendo primer tiempo que se ha firmado Vinicius Méndez Rocha. Sí, los dos goles muy participativos. El penalti se lo hacen a él, el robo del segundo gol también es suyo, y el tercero la jugada. Es una primera mitad brutal, cuidado Pito al disparo, le tapona bien Rómulo el Barça que ha olido la sangre, que sabe que ahora Benfica duda, y lo va a tratar de aprovechar. Otro equipo gigantesco como es el Barça, tres veces campeón de la Copa de Europa, buscando su sexta final, buscando su cuarto título, el equipo de Jesús Velasco. Mateus le tira el bloqueo a Sergio Lozano, intentando filtrar ese balón para adentro y mira, le señalan la falta a Rómulo sobre Pito. Los colegiados italianos, se ríe el internacional ruso, se igualan las faltas en el casillero. Bueno, vamos a ver, también supongo que todas esas protestas continuas que ha estado haciendo el Barça en el primer tiempo, muchas con razón, al final acaban pasando factura a los árbitros y ante circunstancias dudosas, pues las piten a favor del Barça. Claro, queja Rómulo, minuto dos de la segunda mitad, que no se mueva nadie, y si alguien que ustedes conocen, que le gusta el deporte, no lo está viendo, llámenles, que merece la pena. A sufrir todos juntitos, Diego, brazos en jarra, al golpeo. Vamos a ver la pizarra de Jesús Velasco. Espérate que le puede pegar, eh. Ahí está el futbolista de palmitos abierto, está Mateus, le va la pelota a Sergio, el disparo de Sergio Lozano, tapón a Afonso Jesús. Tapón a Afonso Jesús, saque de esquina a favor del Barça. Tapón en juego Sergio Lozano, se viene al cierre. Diego para Sergio, Sergio en el golpeo le tapa en el camino Nilsson Miguel, que estuvo acertadísimo en la primera mitad en el marcaje de Carlos Wagner Ferrao. Pero, a pesar de su apariencia, que físicamente parece mucho menos poderoso que Ferrao, ha estado de maravilla Nilsson Miguel en la primera mitad. Lozano para Pito, Lozano para Diego, con la pelota Diego en el uno contra uno, en el aclarado con Nilsson Miguel. Está intentando estar cerca Rafa Hemby, que no ha tenido minutos en la primera mitad, pero que ya está en pista, el futbolista nacido en Japón. Sí, de padres brasileños, pero ojo que ahí se puede aprovechar Pito de esa circunstancia, eh. Vamos a ver si le llegan balones al pivot. Mateus intentaba superar a Afonso Jesús, Benfica cerrada en su campo, ese balón bueno para Pito. Fíjate, las ayudas de Benfica, enseguida tenía Pito a tres encima. Por eso tienes que desahogar, es decir, una vez que la defensa rival empieza a apretarte tienes que desahogar y ahí ya la tienes descompensada. Diego otra vez con Nilsson Miguel, se va por fuera, Diego mete ese balón dentro, despeja Rómulo. Pito emparejado hoy con Pito en el partido, así lo ha decidido Pulpys. Rómulo con Pito, Nilsson con Ferrao. Recibe de nuevo Pito jugando atrás para Diego Enrique Zufo. Vuelve a encarar por tercera vez en apenas segundos. Ahora no lo ve claro, se va para atrás, se va a apoyar el Sergio Lozano como dice Cancho. He hecho lo más difícil que era meter el primero. El Barça tiene que tener paciencia, queda muchísimo tiempo por delante. Pito, al golpeo, 10 metros al larguero. Ha tocado, tocó, tocó, tocó. El saque de esquina, metió las deditos, metió la yema de los dedos. Andrés Sousa, qué zapatazo de Pito con la derecha. El despeje providencial del portero nacido en Coimbra. Está muy enchufado Pito y eso me da mucha tranquilidad para el Barça porque cuando un jugador tiene esa confianza y ves que en todos los duelos se está yendo y está buscando finalización y están llegando, es un problema de tiempo. La pelota al servicio desde la derecha para el Barça, jugando Mateus con Sergio Lozano. Sergio encontrando a Diego, el disparo de Diego al lateral. ¿Has visto la estadística, Cancho? 12 córner del Barça por uno de Benfica. Claro, es que por eso te digo que no es descabellado pensar que el Barça puede remontar este partido. Porque tú al final, si llegas y llegas y llegas, generas muchas ocasiones. Vamos a ver luego mentalmente cómo el rival afronta este tipo de situaciones de presión. La pelota para Benfica, que quiere tener su primera posesión larga de la segunda parte. Se va a Chiscala. De los dos que le salen al paso decía Sergio que no, pero va a ser falta y cartulina amarilla para el búfalo. No le ha tocado, dice. Vamos a ver. Vamos a verlo. Yo creo que le toca al principio. Ahí está con la zapatilla, con la putada. Ahí está con ella. Yo creo que le toca a la primera, la primera que sale y ya va a trastabillado y yo creo que Sergio no le llega a tocar. Eso es lo que decía Sergio Lozano. Cuerpeando ahora con Vinicius Rocha. 17 minutos para llegar al final, si es que es el final. Todavía no voy a decir el tema de las prórrogas. Vamos a esperar. La pelota para Sergio Lozano. Jugando con Diego. Se abría Didac. Viene Diego contra Chiscala. Le cierra el camino al Internacional Ruso. Pelota para Didac. Otra vez se estira y va en Chiscala, que va a cometer falta. Bien. Segunda. Chiscala. Que tiene amarilla, ¿eh? Sí, no está hoy muy bien Chiscala. Uno de esos partidos es lo que ha sido tan determinante el jugador Ruso. Levanta la cabeza Didac, lanzando en profundidad ese balón. Se marcha directamente fuera. Le piden los suyos tranquilidad a Didac. Pero es verdad que con esas asistencias ha generado mucho peligro en la primera mitad. Sobre todo cuando tenían a Adolfo como destinatario. Se marcha ahora Vinicius de Sergio Lozano. Se rehace muy bien el jugador madrileño. Dispara en la distancia. Rómulo. Le pega a Ferrao. Saque de banda. Benfica. Rómulo. Cuidado que se marcha con fortuna. El cabezazo al lateral de la red. Los rechaces están teniendo mucha suerte. Manfica. Todo suma. En estos partidos que se deciden por cosas muy, muy pequeñitas. Menos el gol de Artur ha tenido suerte de Mateu. La pelota para Ferrao. Le defendía precisamente a Artur. El exfutbolista del Barça. Vamos a ver porque hemos visto que rápidamente se ha vuelto a ir Mateu. Ya está Nilsson con Ferrao otra vez. Mateu se marchaba. Ha entrado. Pero que no te digo, no sé si es problemas tácticos o que no quiere forzar. Primer duelo de la segunda mitad entre Ferrao y Nilsson Miguel. El atrasó. Ferrao para Didac. Recibiendo ahora un poquito más lejos de su hábitat natural. Bien Adolfo. El disparado de Adolfo es córner. Córner, córner. Se han dado portería. Han dado saque de meta. Se desespera el Barça que, como decía Cancho, no tiene que centrarse en la actuación de los colegiados. Puede perder ni un gramo de energía por ahí. Andrés Sousa al servicio con la derecha. Directamente fuera. Gracias, Andrés. Jugara desde ese perfil. El Barça. Ahí está Tajewi en pista, el autor del primer gol en ese penalti. Pero poca participación Tajewi, ¿no? Un partido más físico, un partido fiel de hacer el repliegue. Ahí es verdad que Tajewi, ese número 15 en la presión en primera línea, puede generar problemas y dudas a Didac. Pero tampoco está teniendo muchos minutos importantes. El balón para Ferrao, le mete el pie por detrás de Nilsson Miguel, que le está defendiendo, como decíamos, hasta ahora bien. Esperemos que cambie rápido esa dinámica de una de las parejas de baile del partido. Adolfo Paradida, que es cesión. Considera el Barça que Nilsson había tocado la pelota en esa acción sobre Ferrao. Le marcan la cesión al Barça. Se lo quiere explicar ahora Manchone. Se están desesperando los jugadores del Barça. Yo entiendo que con lo que te estás jugando, cuando ves que todas estas acciones un poco dudosas, siempre caen del lado portugués, te vas desesperando. Pero es que no puedes caer en esa desesperación y en esa protesta constante, ¿no? Tu labor debe estar enfocada a hacer ese segundo gol. El diálogo de Adolfo ahora con el colegiado italiano. Adolfo no lo ha convencido absolutamente nada. Viene Marcelo también a quejarse, Ferrao. Lo que está yendo allí sí y aquí no. Está Rafa Gemi, le mencionábamos antes. Gemi que no va a continuar, ¿no? Se va a final de esta temporada. Después de seis temporadas que lleva ya en Benfica. Porque vino el Nagoya. Todo con Ricardinho. Habla Robinho con Gemi. O Marado. En la arena de Riga. Esto es lo que le interesa a Benfica. Para el partido que el Barça no tenga dos o tres ataques seguidos, que no suba la intensidad. Partido lento ahora, partido en el que no pasen cosas. Vamos a ver, el palo parado aquí también es peligroso. Ahí viene la pizarra de Pulpis. Gemi abriendo para Robinho. Robinho contra Carlos Ortiz. El disparo muy desviado del internacional ruso. Saque de portería para Didak Plana. Se marchan Rafa, Gemi y Robinho. Pelota de nuevo en funcionamiento. En serio para Tercoello. Aprieta en tres cuartos de cancha Benfica. Intentaba buscar la pared ahí Marcenio con Coello. Buena la presión del cuadro de Pulpis. Salida 3-1. Es verdad que hay mucha distancia entre la primera línea defensiva de Benfica y entre el cierre donde está Nilsson con Ferrao. Pero no hay línea de pase. El Barça no consigue contactar con su pívot. Coello en el despeje de cabeza. Ferrao va a correr por la derecha. Ferrao viene Nilsson Miguel. Que vuelve a ganar la partida Ferrao. Recuerden que ha estado unas semanas. De baja por lesión. Forzado todo lo que podía forzar para volver a tope para esta Final Four. Claro, es que si hay torneo en el que tienes que forzar para el Barça es este. Desde que el año pasado tuvieron muy cerca la copa. Se saque de banda a favor del Barça que está en su novena Final Four en las últimas once temporadas. Es salvaje el dato. Ferrao intentaba marchársele. Ah, no, otra vez el duelo Nilsson Miguel. Bien abajo. André Coello para evitar el contraataque. Nueve Final Four en once años. El dato es tremendo. El conjunto azulgrana. Y sería tercera final seguida, ¿eh? Si se mete. Si consigue darle la vuelta a este partido. Cae y va a pitar la falta. Tardado como dos segundos en señalar la falta. Sobre Tayebi. Tercera del Barça. Bueno. Coello. Yo creo que tiene que medir bien. No sabe. Vamos a ver aquí la repetición. Es que yo no sé dónde está el nivel. Yo tampoco. La verdad que cuerpea ahí encima amarilla. Amarilla no sé si por protestar por ese golpe que ha dado al balón. El juego otra vez parado. Lo que favorece claramente a Benfica. La pérdida de ritmo en el partido. Pero fíjate, las conversaciones de los jugadores con el entrenador, entre ellos mismos, siempre están referidas al árbitro, ¿no? A la situación de que no le están pitando lo que creen que merecen. Explica ahora la colegiada italiana que no pueden estar dos jugadores fuera del rectángulo. Del 40 por 20, que solo puede estar uno para el lanzamiento de la falta. Y está en movimiento ya la pizarra de Pulpi. Robinho es el que se la queda. Lanzaba ese balón al segundo palo buscando a Tayebi. Se marcha. El envío de Robinho. Un gesto de máxima concentración, de mucho sufrimiento también de Pulpys. Que tú piensas que ha llegado este año, además, con un claro objetivo. Pues Rao, ¿cómo sacó ese remate? Otra vez metiendo el pie a Andrés Sousa, que ha firmado una primera mitad tremenda. Sí, pero a esta yo le noto un pelín más inseguro, ¿eh? Probablemente se ha jugado al primer gol en el que el rechace le va a la espalda. No consigue controlarlo. Y este tipo de estén no era un balón complicado. Ahí está esa pelota que ahora sí que se queda Sousa. Sousa, jugando un cortito. El portero de Coimbra para Artur, apoyándose en Nilsson Miguel, viene taporando en la salida de balón Adolfo. Un juego muy trabado, Cacho, en esta segunda mitad, ¿eh? Sí, pero es un juego que propone Benfica, ¿eh? Le interesa esto, que no pasen cosas. Andrés Sousa se quita la pelota de en medio. No tiene mucho, muchas ganas de jugar la pelota, de tenerla Benfica. Que ha visto como en la primera mitad, en el minuto uno llegaba el primer gol, en el nueve llegaba Navador cero. Y sobre todo, el que más daño hizo ese tanto en el 17, el 3 a 0, cuando el Barça había chutado al palo en la jugada anterior. Es que Benfica... Venga, vamos a ver Ferrao, con Nilsson Miguel, si quiere ir por la izquierda. El marcaje de Nilsson Miguel para Ferrao es tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin grandes aspavientos, está frenándole en todas. Es un cierre muy sobrio, muy completo, no da esa sensación de ir al cuerpo a cuerpo, pero ni un error todavía, ¿eh? Por 29 años, la pelota para Adolfo. ¡Adolfo! ¡Parado Andrés! Turísimo el lanzamiento, el primer palo de Adolfo, que está mereciendo el gol. Ya le ocurrió en la primera mitad. Lo sacó con los dedos Andrés Sousa. Era buenísimo el tiro. Buen palo por ahí, yo creo que tenía André Coyo también, segundo palo, ¿no? Pero ya había bajado la cabeza, ya había armado la pierna. Ya era imposible cambiar la opción. Algo ha pasado ahí en el interior del área. Se están agarrando. Le cambian el marcaje, mira. Mira a Nilsson, como dice. Le estaba cogiendo Bruno Sintra y le cambia el marcaje. Nilsson Miguel. Balón de Adolfo, el remate de Ferrao. ¡No puede ser! No puede ser. La ha sacado Andrés Sousa cuando parecía que el balón se metía adentro. Pide el Barça el gol. Ahora Tayevi se quita de encima. A Marcelio sigue protestando el Barça. Vamos a ver la acción repetida. Se le está yendo el partido a los árboles. Increíble. Habría que verlo. Lo vuelvo a decir, lo del Viro, o ya me lo habéis oído suficiente. Yo creo que no entra. Yo también creo que no. Pero yo no tengo que saberlo. Hay mecanismos para saberlo. Ferrao no puede perdonar a eso, Cancho. Tal y como está el partido. Eso es otra. Es igual que la de Marcenio, del gol de antes, ¿no? Pero independientemente, es que no entiendo por qué no hay ese avance tecnológico que se utiliza, que ya está probado, que funciona, que me den un argumento. Es un tema económico, es un tema de que no pueden trasladarlo, que no hay enchufes. Porque es que no lo entiendo. Que no lo entiendo, no lo entiendo. La tuvo Ferrao, que no conectó bien el disparo. Sousa que metió la mano derecha y evitó el tanto del Barça. Hubiera sido el 3-2. Hubiera sido importantísimo. Viene André Coelho al lanzamiento con la pierna derecha. El balón despejado por Nilsson Miguel. Cuidado que viene al ataque. Benfica. Cuatro faltas. Benfica, tres el Barça, Cancho. Y quedan 14 minutos. El partido los está superando a los árbitros. La pelota para Ferrao. Ferrao sobre Nilsson Miguel. Cerquita está Vinicius Rocha. Lo va a intentar Ferrao. Pero fíjate cómo se acerca Vinicius rapidísimamente. Ferrao a la media vuelta. Consiguió sacar el remate con la zurda. La pantera de Chapecó. Paró Andrés Oousa. Sí, muy bien. Ahora en estas dos últimas acciones. El de Coimbra. Pero luego veremos las estadísticas. Pero el bombardeo que está realizando. Ahí viene otra vez Ferrao. Se le marcha un poquito la pelota. La pisa. Yo creo que le falta un pelín de paciencia al Barça. No buscarlo tan rápidamente. O por lo menos que haya opción de segunda jugada. Al hacerlo tan rápido. Mira, mira, mira. Otro balón interior para la zona. ¡Ahí está la llegada! ¡Ahí está la llegada! ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! No sé qué le ha hecho el Barça hoy a la diosa Fortuna, pero no. No nos está sonriendo prácticamente nada. Ahí viene Pito. Pito. Se le roba la cartera por detrás. Cuidado con el contraataque de Benfica. Cuidado con Robson a la contra. Robiño, Robiño, Robiño para Vinicius. ¡Dida! ¡Qué bonito partido! Otro remate al travesaño del Barça. Sigue haciendo méritos para ponerse mucho más cerca. Mateus, vamos Mateus. Mateus cerquita del área. Cae Mateus, se levanta Mateus. La deja para Marcelio. Marcelio para Sergio Lozano. Lozano abriendo para Pito. Pito va a encarar a Vinicius. Se va por dentro. Viene también el ayuda a Nilsson Miguel. Que está todo sin... ¡Madre mía! ¡Qué partido de Nilsson Miguel! Te digo una cosa, Santi. Si ya después de esta jugada el larguero, otra vez vuelve a marcar Benfica. Cuidado que viene Benfica a larguero. ¡Bueno! ¡Qué partido! Vaya partido de fútbol. Sala ahora la suerte. Equilibra un poquito las fuerzas. Se viene Mateus. Mateus para Marcelio. Marcelio para Lozano. ¡Fuera! Remató mal Sergio Lozano. El partido absolutamente loco. En este ocho ya de la segunda parte. Bueno, lo decimos siempre. En este tipo de circunstancias solo hay dos personas que no están contentas. Que son los dos entrenadores. Cuando se pierde esa rigidez táctica, cuando se pierde el orden, a los entrenadores les gusta. Pero al resto, incluso hasta a los propios jugadores que están en la pista, están disfrutando con este juego de contras. Y de finalidad, ¿eh? ¡Qué calidad, madre mía! ¡Qué suerte ahora el Barça aquí! La picadita. Y ahora el disparo de Marcelio al anterior. ¿Verdad que Marcelio ahí está? Allá va de nuevo el Barça, ¿eh? No se va a rendir el equipo de Jesús Velasco. ¡Fuera! Sergio Lozano ganando profundidad en el ala izquierda. El remate con la derecha del Capi. Desviado sobre el marco de André. Pero otra vez la entrada de Mateus en el equipo. Le vuelve a dar profundidad. Le vuelve a dar una variación táctica ofensiva al equipo de Jesús Velasco. Y generando muchos problemas a Benfica. Aguantando Vinicius la pelota. MVP del partido sin lugar a dudas. El futbolista brasileño. Chiscala encarando por la izquierda a Mateus. Se tiene que venir para atrás. Arranca tratando de romper en velocidad Rómulo. Bien, en la anticipación Sergio Lozano. En el puesto del cierre. Diego encarando a Rómulo. Cuatro faltas tiene Benfica. Doce minutos para el final. Si es que es el final. Diego sobre Rómulo. Avanza metros. Ve a Sergio Lozano. Sergio para Mateus. No, no es bueno el balón. A la contra Iván Chiscala. Se frena. El fabuloso jugador de Norils. Le busca en la paralela a Robinho. No puede evitar que la pelota salga. No, no le dura la pelota nada a Benfica. Esas son buenas noticias para el Barça. Porque le da posibilidad de muchos ataques y quedan doce minutos. El balón para Pito. Pito jugando con Diego. En la derecha la espera Mateus. Fíjate. Sigue con siete tiros a puerta. Benfica, tres goles. Seguro que la agarraron a Pito. Sí, sí. Tres goles y un larguero. Sí. El ánimo de los Drax. Desplazados hasta Riga. El grupo de animación azulgrana. Tratando de transmitir energía y fuerza. Pito tiene que volver al partido. Olvidarse de la protesta porque se está yendo casi todas las veces que intenta esos duelos de uno contra uno. El córner para el Barça desde la izquierda. La Pito con Rómulo. Despeja Rómulo. Eso no lo van a pitar nunca ni ahí. Ni en la liga española tampoco. Sergio Lozano se acerca a Mateus. Detrás está Diego. Recibe Diego. Se van a apoyar en Didac. Para arriba que se va Didac. Un golito de Didac también nos vale. Se anima Didac. ¡El golpeo a la escuadra! ¡El golpeo de Didac Plana a la escuadra de la portería de André! Venga ya, hombre. Venga ya. Venga ya. Pero qué más tiene que hacer el Barça para meter el segundo. Madre mía. Fíjense en el zapatazo tremendo de Didac. Creo que vuelve a arrozar André y el balón a la escuadra. Tremendo. Yo creo que este año en la liga hemos visto un partido también con Industrias. Acuérdate que hizo cinco o seis palos. Y el Pozo también en otro partido que dimos. Pero lo de hoy del Barça es muy mala suerte. Se le sigue negando el gol al Barça. La pelota para Romulo. Ataca Benfica. Once minutos para llegar al final. Pito. Se marcha a Robinho. Le pitan la falta. Jean-Pierre Giselle. Cartulín amarilla para Pito. Sí, no. Esta no tiene ninguna discusión. Se le va. Le pisa. Amarilla. Por eso es importante no cometer. Mira, aquí lo vamos a ver. Se le va con mucha fortuna. Y ahí le va a pisar. Mira, ahí. Uf. La amarilla clara. Cuarta también del Barça. El arbitraje para los italianos está siendo difícil. Muy difícil. No, no, no le están ayudando. Partido muy, muy complicado. Pero yo creo que no están haciéndolo bien. Más allá de todas las jugadas polémicas. Es por los cambios de criterios. Es por los cambios de criterios. Y hay un punto de lo que nos sucede. Que en un lado, que es lo que se quejan, sobre todo, los jugadores del Barça. De que allí sí y aquí no. Pero, insisto, Pito debe meterse en el partido porque yo le veo con muchísima inspiración hoy para intentar esos uno contra uno. Bueno, ahí está Ferrao recuperando oxígeno. Adolfo. Y Benfica lleva cuatro faltas también, ¿eh? Benfica toma oxígeno en cada acción, ¿eh? Cuidado con la pizarra de Pulp. En esta acción desde la derecha, aproximadamente a unos ocho metros. Nueve metros de la portería de Didac Plana. Al golpeo Robinho. Vamos a ver la jugada de estrategias para Chiscala. Chiscala, el disparo. Didac. Rómulo se la queda. Madre mía, qué zapatazo se ha sacado Rómulo. Pero con el cuerpo mal posicionado y todo. Qué difícil y casi lo consigue. Didac jugando con el brazo para Pito. Pito encarando a Rómulo. Va Pito por fuera. No puede llegar ese balón el cisne de Chapecó. Saque de portería para Benfica. Y veíamos en el banquillo del Barça a Mateu recibiendo instrucciones y le decían con la mano dónde tenía que jugar, ¿no? En la banda derecha, o sea, pierna cambiada y buscando profundidad. Sergio, no, es Carlos Ortiz para Didac. Avanza Diego por la izquierda encarando a Rómulo. En la cobertura está Artur. Dispara a Diego. Le ha pegado a Artur. Vamos a ver si Rómulo puede evitarlo. Que la pelota salga por la lateral. Saque de banda para el Barça. Pero fíjate, otra vez en los unos contra unos. Acaban sacando opción de disparo, ¿no? En ese aspecto está muy bien el Barcelona. Nervios en los banquillos. La pelota para Diego. Jugando con Pito. Como si te jugaras una final de Champions. Didac avanza. Estaba volviendo Carlos Ortiz. No se terminó de entender ahora. No sé dónde va. Se va a abrir a la izquierda. Para facilitar la salida de Balón. Didac que acaba de firmar a Cenan. Hace un minuto un disparo a la escuadra. De la portería de Sousa. Que también tocó. No ha oído nada ahí con Jacaré. Que gritaba buscando una falta. Luego hace que... El gesto doquee con el pulgar. Mateus para arriba. Cualquiera de los dos que cometa falta. Se va a ir a la quinta. Mira. Ortiz para Diego. Diego encontrando a Mateus. Miren que la pelota ha salido por la lateral. Dicen los árbitros que no. Cambiando Mateus de nuevo para Diego. Enrique Zufo. Agitando la varita el mago de Palmitos. No lo ve. Juega con Ortiz. Ortiz de nuevo para Mateus. 10 metros. Está bien. Está bien. Está bien. Hay que mover. Moverme un poco más rápido. Diego que amagaba con el disparo. Mateus. El recorte de Mateus. El disparo de Mateus. ¿Cómo se ha recuperado Rómulo? Madre mía. Si lo había tumbado con el recorte Mateus. Pero muy bien madurado por el Barça. Ha movido. Ha movido. Recorte bien de Mateus. Otro de los hombres del partido. Con esas limitaciones físicas que tiene. Porque fíjate que está a un minuto, minuto y medio, dos. La ausencia de Zurdos, como has apuntado en la previa, le está haciendo mucho daño al Barça. Cuando sale Mateus se nota que el Barça hace más daño. Sí, sí, sí. Daba a marcharse Diego. Salió Chiscala. Se va a Chiscala. La deja a su sitio Afonso Jesús. Entra también Nilsson Miguel. Para dar descanso a Rómulo. Lo había partido de Nilsson también con Ferrao. A ver si en esta puede con él. ¡El taconazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo de Carlos Wagner Ferrao! Ese recurso no lo había intentado todavía. Por eso Ferrao es uno de los mejores pivots del mundo. Que no puedo en el giro. Que no me voy por la izquierda. Que no me voy por la derecha. Pues toma taconazo para dentro de la portería cuando más lo necesitaba su equipo. Ferrao al rescate. Ferrao de tacón. ¡Qué bueno eres, Ferrao! El balón al fondo de la portería. Y el Barça otra vez en el partido. Marca Ferrao, marca el Barça. Benfica 3-Barsa 2. Bueno, vamos a analizar la jugada desde el principio. Maravilloso el pase de Carlos Ortiz al pivot. Ferrao se había adelantado un metro. Con lo cual ese metro que le ha sacado a Nilsson le ha permitido poner bien el cuerpo. De tal manera que el jugador portugués no podía ya llegar a puntear la pelota. E intuyendo, porque de espaldas no lo puede saber, que podría tener las piernas abiertas y que no había ningún compañero que hiciera la entrada, ha sacado un recurso maravilloso. ¡Qué barbaridad de gol de Ferrao! Cuando más necesitaba el Barça, que parecía que no podía con Benfica. Cuando Ferrao veía como Nilsson Miguel le ganaba un duelo tras otro. Se saca el taconazo de la chistera. Tremendo jugador de fútbol, Sala Ferrao. El Barça más cerca que nunca en el partido. La pelota para Diego. Nueve minutos para el final. Vaya, nueve minutos. El balón para Adolfo. El disparo fuera. Chutó a Adolfo Ferrande Díaz desviado. Portería para el Benfica. Bueno, el escenario es otro absolutamente. Lo que estamos viendo ahora es a un Barça mucho más metido. A Benfica con muchas dudas. Ya no sabes por dónde te va a venir. Tienes que atacar, pero no te dura la pelota nada. Bueno, el escenario ahora mismo es muy favorable para que el Barça por lo menos se acerque al empate. Ortiz peleando con Yacaré. Vamos a ver si puede arrebatar a la pelota. Se la queda Diego al contraataque el Barça. Yacaré ha podido hacer falta por detrás a Ortiz y la pitan, cancho. La pitan y es la quinta. Señalan la falta de Yacaré sobre Ortiz. Suena la bocina que ahora mismo suena música celestial. Quinta falta de Benfica. Vamos a ver ahí cómo se va. Ellos pedían mano, pero yo creo que no la hay. ¿Pero qué hace Yacaré? Claro, claro. ¿Pero qué hace? Es que eso es cartulina amarilla para Yacaré. Sin balón, le agarra por detrás. Yo no sé si ha visto o no ha visto la tarjeta Yacaré, pero la han sacado por mucho menos. Se le ha cruzado el cable a Yacaré. Cuando ya no tenía el balón, le agarra del cuello a Carlos Ortiz y le derriba. Bueno, pues bienvenido sea el regalo de Yacaré. Quinta falta de Benfica. Nueve para el final el escenario, como decía Cancho. Es otro distinto. Ya no llueve tanto en Riga. Las nubes se han abierto un poquito. Se ve el cielo azul. Pero hace mucho frío, ¿eh? Hace frío todavía, hace frío. Claro que sí. Sonríe Didac. Fíjate ahora mismo la solitación, igual que en el primer tiempo. Bueno, las cinco faltas y muchos minutos por delante. Yo creo que el Barça no debe cometer errores y esa intensidad defensiva que las oportunidades van a llegar por el sistema de juego que está empleando hoy. La pelota para Yacaré es en uno contra uno con Carlos Ortiz. No lo vio claro Yacaré. Se la quita de encima y juega atrás para Nilsson Miguel. Tiene que estar lleno de dudas. Tienen que estar ahora los fantasmas paseándose a sus anchas por la casa del Benfica que se ha visto con un 3 a 0 y que ahora se ve con un 3 a 2 y cinco faltas. La pelota para el Barça. 8 minutos y 18. Yacaré también un poco revolucionado, ¿eh? Bueno, ahí pecados de juventud. La pelota en la salida de balón del Barça. Pito preparado para volver a la pista. No, ahora Didac para Adolfo. No se terminaron de entender. El de Arendt de Mar y el de Santa Coloma. Sí, hoy ha tenido varios pases errados Didac que no son habituales en él, ¿no? Es un portero que no solamente es que tenga un buen disparo, sino que tiene mucha seguridad en los pases. Qué buen balón. Cuidado que viene para arriba Benfica. El balón para Yacaré. ¡Fuera! Chutó Yacaré. Se quitó Nilsson Miguel. El balón que se marcha fuera. Qué partido de fútbol sala. Sí. Qué partido de fútbol sala, señoras y señores. Entre dos de los mejores equipos del mundo. Espera ya el Sporting Club de Portugal en la final del domingo a las cinco. Cambia la marca ahora mismo Benfica, ¿eh? Nilsson no le da tiempo a replegar para emparejarse con Ferrao. Se queda Artur. Artur con Ferrao. Artur que puede cometer la sexta. Ferrao que la va a volver a pedir. Balón para el Barça y está Ferrao con Artur Ferrao a la media vuelta. Y Pito y Ferrao, ¿eh? Pito y Ferrao. Pistas con Adolfo. Pito, Ferrao y Adolfo. Casi, casi todo el arsenal ofensivo. Vamos a ver si... Disparo exterior o balón interior de ahí. Adolfo abriendo a la izquierda. 53 disparos del Barça, madre del amor hermoso. La perdió ahora Pito por un momento. Afonso Jesús la recuperó. El último en tocar, este hombre. El jugador de la fábrica de genios de Chapecó. Los jóvenes seguidores que parecen letones, pero que son del Barça. Luziendo su banterita. De Santa Coloma todo. Sí, sí, de Santa Coloma de allí. La pelota para el cuadro Lisboeta. Las Águilas sufriendo quizás su peor momento del partido. La apertura a la derecha para Robinho. Abriendo Robinho para Afonso Jesús. Quieren tener un poquito la bola para tratar de domar un poco el ímpetu del Barça. Por eso ha salido Afonso Jesús, ¿no? Para tener la pelota. Cuidado Adolfo con esos dos brazos por delante. Que le puede costar un irgusto. Jugando al otro lado Vinicius para Robinho. El disparo de Robinho. Mete el pie en Marcenio. No tarda nada Vinicius en armar el disparo, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Tiene una potencia enorme en disparo exterior. Mal partido de Chiscala hoy, ¿eh? Sí. Ha aportado muy poco a su equipo. ¿Tú sabes qué pasa si termina el empate, Cancho? Sí. ¿Qué sabes? Prólogo. ¿Y a dónde nos vamos? La pelota de Afonso Jesús. Sergio Lozano que agacha la cabeza. Así que yo todavía tengo esperanza de que el Barça lo gane los 40. Vamos a ver. Vamos a ver. Todavía no firmo la prórroga, Cancho. ¿Tú firmas la prórroga? Yo sigo que me gusta mucho esto. Porque lo estoy disfrutando mucho. La pelota para Diego Enrique Zufo. Ataca al Barça. Se quiere marchar por fuera de Nilsson Miguel. Está Benfica con cinco faltas. Diego con el exterior del pie. Jugando para Pito. El amago de Pito. El disparo de Pito. Corner. A la media vuelta Pito. El balón que le pega a Afonso Jesús. Al jugador Lisboeta. Pero insisto. Se está yendo en casi todas las jugadas Pito. Y ahora de cima con el lastre para Benfica de las cinco faltas. Me parece que Pito pasa. Ahí está Sancho Lozano. Metiendo el balón a Pito. Ha caído Afonso Jesús. No. No se ha pasado. Para arriba que se va. Cuidado que va a tener uno contra uno. Rómulo de Diva. La mano milagrosa de Dida aquí en el Barça. ¡Ataque! Pueden pitar la falta. La pide Pito. Ha habido falta yo creo de Vinicius Rocha. Qué mano de Dida, Sancho. Que ha salvado al Barça en el momento decisivo del parque. Sí. Momento muy importante para donde. Vamos a ver esta falta que es la que yo creo. A ver. Bueno. Yo creo que no. La pelota para Diego. No. No le falta. Ahí está Diego jugando con Pito. Pito en 10 metros. La deja para Sergio Lozano. Que cerquita está el Barça del empate. Diego de nuevo para Pito. Pito para Sergio Lozano. Vamos Sergio. Saca el cañón. Le tapa Rómulo. Bien la prolongación de Pito. Hay paciencia en el pivot. Yo insisto. Muy inspirado. Pito tiene que volver a meterse en el partido. Olvidarse de los árbitros. Y centrarse en el balón. Sergio Lozano. Otra vez ese balón para Pito. Pito en la pisada. En el disparo. La pega Robinho. Viene Diego al rescate. Robinho que estuvo a punto de meter el pie. Ya tengo que poquito se ha capito un disparo. Está Diego. Se va por dentro. Ahí está. Gol. 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 Qué maravilloso es este deporte. Cuando el Barça parecía muerto en la primera mitad con ese 3-0 parecía imposible. Pero poco a poco. Poco a poco y con talento. Poco a poco y con tesón. El Barça ha levantado el partido. Gol de Pito. Chuto Diego. Se cruzó Pito. Le pega el balón en el pecho. Y la diosa fortuna equilibra la balanza. Le vuelve loco Andre Sousa en la jugada. y el balón se va al fondo de la portería, empata el partido el Barça, lo iguala Pito, lo celebra Diego, Barça 3, Benfica 3. Bueno, pues ahora empieza otro partido absolutamente diferente para los dos equipos, ¿no? Situaciones totalmente nuevas, solo han ido 10 segundos empatados en todo el partido, y vamos a ver, ¿no?, porque la línea del Barça es absolutamente ascendente, la de Benfica ha visto que ha perdido en 15 minutos una ventaja sustancial, y vamos a ver cómo afrontas estos minutos que quedan, probablemente no haya prórroga, vas a tener razón. 5 minutos y 35 segundos, madre mía, lo que ha pasado ahí, la van a pitar, la van a pitar y es la sexta. Tarjeta amarilla para Vinicius Rocha, tarjeta amarilla para Vinicius Rocha, doble penalti para el Barça. Vamos a ver a quién se lo han pitado, ¿eh? Acción de 10 metros para el Barça, le echa Didac a Coelho, la señaló la colegiada aquí a la Perona. Yo no sé si Coelho tiene tarjeta. Se la queda a Sergio Loza, ¿no? Vinicius Rocha, no. La vamos a ver otra vez, ¿eh? Coelho con Vinicius. Sí, le meten la mano en la cara, ¿eh? Están cuerpeando, pero le meten la mano en la cara a Vinicius Rocha. André Coelho lo vio la colegiada, tarjeta amarilla para Vinicius. Cancho el Barça, desde los 10 metros, con la oportunidad de voltear el 3-0 inicial. Increíble situación de partido a 5 y medio para el final. Vamos a ver, porque la verdad es que el Barça ha estado llamando con muchísima intensidad, con muchísima calidad y con muchísima insistencia a la puerta de Andrés Sousa y ahora puede tener el premio de ponerse por primera vez en el partido por delante. ¡Qué partido de fútbol sala! El Barça se marchó al descanso perdiendo 3-0. El Barça tenía el partido cuesta arriba. Benfica tenía medio billete para la final en el bolsillo. Pero esto es fútbol sala, el mejor fútbol sala del mundo. Y aquí todo puede pasar. 5 y medio. La va a tener Sergio Lozano para poner al Barça por delante en el partido. Va a golpear el capitán de la selección española y del Barça. ¡Viene Lozano con la derecha! ¡Al palo! ¡Otro palo! Al palo Sergio Lozano que protesta que Andrés Sousa estaba muy adelantado. Que Sousa pasó de la línea. Sousa que se encara con Sergio Lozano. El disparo del búfalo otra vez al poste. Bueno, pues otra acción que se podría revisar, pero ¿cuántos palos van ya? Creo que van 5, ¿no? Del Barça, 2 de parte de Benfica. Vaya partido que sería. Y tarjeta amarilla para Benfica. Vamos a ver, porque es otra jugada para revisar, ¿no? Se quejaba Sergio Lozano de que Andrés Sousa había superado esa línea. Allá viene el Barça. El Barça tiene que aprovechar esta ola que le ha llevado del 3-0 al 3-3. Que le ha llenado de dudas y de incertidumbres, de miedos. Al cuadro de Lisboeta. Pierde la pelota ahora Diego, que quería meter ese balón para Pito. Ha tenido esa acción de 10 metros. Sergio Lozano lo vemos repetido. La toca Andrés Sousa. Tremendo. Ahí vemos las protestas de Sergio, efectivamente. Estaba adelantado Andrés Sousa. Es que es una vergüenza. Es que es una vergüenza que estas cosas no pasen en una semifinal de una Champions. La pelota para Tayevi. Recupera Carlos Ortiz para el Barça. Ya es triste que no lo vean los árbitros, pero encima que no les ayudes a que lo puedan ver. Es una vergüenza. Es que ya hemos visto que es muy difícil de apreciar. Venimos de la Copa de España y es muy difícil de apreciar por el ojo humano. Por eso están los sistemas. ¡Y eso es falta! ¡Es falta clarísima sobre Pito! ¡No la pitan! ¡Cuidado que viene Benfica! ¡Fuera! Es una falta como un piano sobre Pito. Está muy superador. Como un piano sobre Pito. Está muy superador. Y la ha tenido Robinho, que la mandó fuera. Hubiera sido ya el mal mayor para el Barça. Fíjate, rozando el poste. Es una falta clarísima sobre Pito que la pareja italiana, que efectivamente ha perdido hace mucho rato el timón del partido, no señala. Tremendo. Y ahora ya prepárate, porque en la siguiente falta van a protestar los jugadores de Benfica y ya le han ido tomando la temperatura al arbitraje. 4'51. Sergio Lozano mandando ese balón para Carlos Wagner Ferrao. Si esto termina así, señoras y señores, si esto termina así, estaremos en dos prórrogas de cinco minutos. O mejor dicho, una prórroga con dos tiempos de cinco minutos. El partido igualado. Un billete para la final en juego. Recupera a Carlos Ortiz. ¡Vamos, Ferrao! ¡Fuera! Pide córner y se lo concede. Pide córner y se lo concede Ferrao. El Barça está para ganar el partido. El Barça no debería conformarse con la prórroga. Y está buscando el cuarto. El equipo azulgrana. Sufre, pero aguanta el Benfica. Los dos equipos, ¿eh? Porque las dos opciones últimas que ha tenido Benfica también han sido muy claras. Viene Diego. Se la quita de encima a Diego. 4'29 para el final. Le da muchísimo. Si es que es el final. Rómulo. Se estira Andrés Sousa, sí. Pero no está para esto, ¿eh? Para eso está Roncaglio, que es el que está en el banquillo. Y la apuesta de Pulpys es clara por Andrés Sousa. Balón para Tayebi. Pita. Los aficionados del Barça desplazados hasta Riga. La pierde. La termina perdiendo Benfica. ¡Vamos para allá con todo Barça! Ahí viene Didac. Bueno, y luego ahora, si esto sigue así, a ver. Madre mía, a punto de perder esa pelota. Carlos Ortiz en la presión de Artur. Te decía, a ver cuál de los entrenadores con esta situación es el que arriesga. Claro. Esa es otra decisión de entrenador, ¿no? De tu trabajo de entrenador en partidos importantes. Mira, mira, dice Sergio Lozano. Se adelanta. Está hablando con el banquillo de esa acción de ese 10 metros que no fue para adentro. Pues sí, Sergio. Porque desvió con el hombro Andrés Sousa. Pues tienes razón, Sergio. Se adelantaron. Recibe. Chiskala. La pelota para Tayebi. Jugando con Artur. Artur quiere filtrar ese balón para el iraní, que afortunadamente para el Barça no ha estado en el partido. Ha metido ese primer penalti. Ni él ni Chiskala han estado hoy en el partido. También es verdad que hemos visto a un Benfica que como ha ido ganando desde los primeros segundos del partido. Mira, mira. Esa pelota para Ferrao al control orientado. Te decía que ha propuesto poco en ataque, ¿no? Siempre se ha visto muy favorecido por el marcador, por las contras. Y ahora ya tiene que empezar a proponer algo. Se la queda Chiskala. Ha vuelto a pista Mateus. Tres y medio para llegar al final. Vamos en la recuperación. Mateus ahí en primera línea. Pide falta y se la van a dar. Sí. Quinta, ¿eh? Pide falta Artur y se la van a dar. Suena la bocina. Y ahora el que está con cinco también es el Barça. Pues no nos olvidemos que este escenario vale para la prórroga, ¿eh? Sí. Se mantienen las faltas de la segunda mitad. Llega tarde, llega tarde. Artur es verdad que dramatiza un poco. Sí. Pero llega tarde. Bueno, aunque el marcador no lo ponga, Benfica tiene cinco faltas. Sí, Benfica también tiene cinco faltas. De hecho, es que hemos ido a los diez metros. La UEFA se ha despistado también en la falta. Recupera. Mateus, vamos, Mateus. El balón para Ferrao. Llega Providencial para mandar ese balón a saque de esquina. Bruno Sintra. Ahora Benfica está con todas las dudas que te genera cuando un equipo te remonta a tres goles y no sabes si es mejor esperar a la prórroga, si arriesgar, si defender lo que has conseguido para que no sigan creciendo. Un momento muy complicado. Mucho más para Benfica que para el Barça. Llega Mateus. La defensa en el suelo de Tayebi. Otra vez saque de esquina. Hablo desde la parte emocional, ¿no? De la parte de cabeza. Se la queda Diego que va a encarar a Tayebi. Diego por dentro. El disparo de Diego. ¡Fuera! La he visto dentro por un momento. ¡Qué zapatazo de Diego! Cómo se fue hacia adentro. ¡Qué potencia tiene! Sabía que tenía ventaja con Tayebi. Y que además le podían hacer otra vez falta y mandar la línea de 10 metros. ¡Qué potencia de golpeo tiene este futbolista! Marchó la pelota afuera. En la época en la que yo jugaba no le pegaban tan fuerte. Ya te lo aseguro. Bueno, Marcacho. Sí. Rómulo. Jugando Benfica en defensa por debajo ya de los tres minutos, señoras y señores, para llegar al final del tiempo. Tiempo reglamentario. Porque si esto se mantiene así, nos iremos a una prórroga con dos tiempos de cinco minutos. Artur. Viene Rómulo a por la pelota. La pisada de Rómulo. El disparo de Rómulo. ¡Fuera! Veo bastante tieso en lo físico a Benfica. Yo no sé si guardando fuerzas. Mira, Rómulo el esfuerzo que ha hecho para llegar al banquillo ahora. Rómulo ha estado veintitantos minutos en pista. Mira, Diego con Sintra. Diego con Sintra. Le va a buscar. La pisada de Diego que busca alternativas. Ferraz está adentro. Ahí está el recorte de Diego. ¡Chuta! ¡Diego, gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Qué burro, Diego! ¡Qué golazo! Sabía que tenía ventaja con Bruno Sintra. El aclarado, el amago se va hacia adentro. Y la mete por toda la escuadra de la portería de Andrés Sousa. Para darle la vuelta al partido. Para voltearlo, para girarlo, para meter de momento al Barça en la gran final del domingo. Diego Enrique Zufo para el Barça, para gloria del Barça. Marcó Diego, marcó el Barça. Barça 4. Benfica 3. Tiempo muerto en la cancha. Bueno, vamos a escuchar a Bruno y luego, digo perdona, a Pulpys y luego comentamos porque eso es lo que es el talento. Cuando tú inviertes mucho dinero de tu presupuesto en jugadores de la calidad de Ferrado, de Pito, de Diego, pasan estas cosas. Bueno, está claro que lo que ha pedido Pulpys, no hemos visto la pizarra, pero es el 5 para 4. Ya lo tiene que intentar. Ahora sí va en contra, pero ha dicho una cosa. No se trata de ganar el partido, se trata de hacer un solo golfe. Mira qué talento el de Diego. Cuántas veces le hemos visto esa jugada. Yo creo que ahí se equivoca el defensa portugués, ¿no? Yo creo que Bruno debe de taparle su lado menos bueno, ¿no? Le dejas la salida para la derecha, pero luego hay que ponerla donde la pone Diego. Fíjate, Diego, Ferrado, Pito, Mateus, son los que le han dado la vuelta los cuatro internacionales de Brasil. Parcial de 4-0 para el Barça en esta segunda mitad. Qué dos minutos y pico portero jugador en Benfica. Sí, con Chiscala, pero bueno, si Chiscala sigue en esa línea que ha llevado durante todo el partido de no estar tan enchufado. La pelota para Benfica, defiende el Barça, defiende todo el fútbol sala español. La primera acción con dudas para Benfica. Vamos a ver si puede pillar Adolfo la portería del Buenacidad. Cuidado que se ha descolocado el Barça. Tiene que volver a la defensa del 5 para 4. El amago de Robinho, la apertura para Chiscala. El recorte de Chiscala, el disparador. Madre mía, qué golazo. Gol del Benfica que vuelva a igualar el partido. Qué golazo han hecho, pero es que el primer pase que recibe este hombre es espectacular. Digamos que no estaba enchufado, pues mira cómo se ha conectado en dos jugadas. Robinho en el amago, el balón para Chiscala, el recorte sobre Adolfo y el zapatazo tremendo de Chiscala para igualar otra vez el partido. Santi, pero la clave de todo lo que ha dicho tú es que ha cogido descolocado al Barça. Con lo cual ya han ido corriendo, han ido moviendo, intentando recuperar la posición defensiva, pero han ido llegando tarde porque estaban descolocados. Bueno, qué partidazo, qué partidazo estamos viendo. Golazo tremendo de Iván Chiscala. Dos minutos restan para el final. Vamos a ver si pone o no pone Jesús. Portero jugador en el Barça. No cabe duda que ruso, ruso, eh. No se inmuta frío. Fíjate que ha hecho un gol para celebrar, está dando botes. Bueno, pues sale el Barça con juego de cuatro. Recuerden que los dos equipos están con cinco faltas. Aunque en el marcador no ponga la de Benfica, también los tiene. Carlos Ortiz, la apertura a la izquierda, para que suba por ese perfil Pito. Se desmarca Ferrao. Pito encontrando a Carlos Wagner, la defiende Artur. Cambiando a la derecha para Marcenio. Marcenio intentando filtrar esa pelota para Pito. Pito con Nilsson Miguel. Ha caído al suelo Nilsson Miguel, a ver si lo aprovecha Pito dentro del área. Pito, vamos Pito. El balón se lo queda Andrés Sousa. Recupera ese balón Andrés Sousa. Jugando Benfica para arriba, intentando encontrar a Afonso Jesús. Le queda minuto y medio al Barça para evitar la prórroga. Yo no creo que ninguno de los dos entrenadores va a arriesgar más. Yo creo que vamos a ir a la prórroga sí o sí. Balón para el Barça. Intentaba Pito progresar ahora por la parte izquierda. Interceptó Benfica. 1-23. Vamos a ver si alguno de los dos entrenadores opta bien con portero-jugador. O en este caso del Barça con la subida a la incorporación de Didac al ataque. Pelota para el Barça. 80 segundos para llegar a la prórroga si nadie lo impide. Didac. Avanza Didac. Algunas dudas ahora en el Barça. Ortiz encontrando a Marcenio. Marcenio de primeras para Ferrao. Marcenio a la izquierda para Pito. Va a encontrar a Artur. Se marcha Pito. Vamos Pito. El balón de Pito desde línea de fondo lo frena Artur Skorner. Skorner, sí. Se sigue yendo, se sigue yendo Pito. Una y otra vez ahí en banda. La pierna cambiada. 1 minuto y 6 segundos. 1 minuto y 6 segundos. Qué partido de fútbol sala. Yo creo que Velasco tiene claro que no le va a sacar al portero-jugador, ¿no? Sí. No lo he visto. Sí, parece, sí. Estaba consultando ahí con su ayudante, pero no... Ahí está el balón de Ferrao. ¡El palo! Otro palo. La volea de Ferrao al palo. Se queda tumbado ahora doliéndose del tobillo. El cancerbero de Coimbra la tuvo el Barça en la estrategia. El zapatazo de Ferrao se fue al poste y hemos perdido la cuenta de cuánto el baño. Yo creo que van 6. Creo que van 6 por parte del Barça, pero... Mira, la salida de Benfica es... El balón profundo de Artur. Se la queda arriba Didak evitando el saque de esquina y entramos en el último minuto de acción. Artur responsabilizado ahora de la marca sobre Pito. Sube también Ferrao jugando el Barça con Ortiz, con Marcenio, con Pito y con Ferrao. 55 segundos. Carlos Ortiz. La pelota para Pito encontrando a Ferrao. Vamos a ver si encuentra o el gol o un 10 metros. Nos vale cualquiera de las dos cosas. Ferrao tiene detrás a Carlos Ortiz. Va a buscar a Nilsson Miguel. Le está amenazando, le está amagando. ¡Vamos, Ferrao! La pelota para Carlos Ortiz. 40 segundos para que esto se acabe, para que nos vayamos a la prórroga. Marcenio jugando atrás con Didak. Vamos a ver si viene o no viene Didak a campo contrario. No termina de atreverse Didak. 30 segundos. Pelota para Ferrao. El balón para Pito. La va a tener el Barça. Viene Pito. Lina de fondo. El trabajo en el suelo de Jacaré. Tiene ventaja Pito ahí sobre Jacaré. 22 segundos. ¡No! Ese balón horrible de Marcenio para Ferrao. Pues la última va a ser de Benfica. Vamos a ver si opta Pulpys por volver a meter a Chiscala con la camiseta de un jugador o para la prórroga. No, no, no. Parece que no. La pelota para Benfica. Vamos a ver si puede recuperar ese balón. A punto de hacerlo Pito en primera línea. Afonso Jesús. Hay que tener cuidado en la defensa porque te puede mandar a la línea de 10 metros. Entrega Benfica la última posesión para el Barça. 8 segundos. ¡Viene Carlos Ortiz! El balón para Pito. La pierde Pito. Se va afuera. 4 segundos. 4 segundos y 6 décimas. No. No va a arriesgar mucho el Barça. Va a ser Didak. El disparo de Didak lejanísimo. Señoras y señores, nos vamos a la prórroga. Y tenemos que anunciarles que podrán vivir la prórroga a través de la página web. Aquí en el canal en Gol nos vamos a ir con el partido de segunda división entre Las Palmas y el Málaga. Sigue la prórroga del Fútbol Sala en la web. www.goltelevisión.com para seguir el desenlace de este partido semifinal de la Copa de Europa de Fútbol Sala. Terminó el partido, terminó el tiempo reglamentario. Al final de estos 40 minutos, Benfica 4, Barça 4. Vamos a ver porque yo no sé si quedan algunas décimas. Sí, sí, quedan 0,6. Se estaban marchando para adentro. Nos vamos a vivir la prórroga en la página web www.goltelevisión.com Aquí podrán seguir en el canal. Gracias. 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 Dos minutos para finalizar la primera mitad de la prórroga. La verdad es que han pasado pocas cosas en la prórroga ¿no? Yo creo que ha bajado un pelín la intensidad en... Son buenas ocasiones del Barça, Cancho. Mira, aquí va la tercera. Este ADO viene ferrado. Disparo de ferrado. Le tapona bien. Nilson, Miguel, y fíjense qué ocasión de Mateo. Además, ya le consigue sentar, le consigue poner de rodillas. Demento. Buen partido de Andrés Sousa, ¿eh? Ahí está Diego. Aguantando. Ojo, cuidado, que va ahí el robo, claro. Una pelota, Diego. Le roba la cartera a Artur por detrás. Pero ha salido bien Benfica, ¿eh? Ya no hemos visto el Benfica de la segunda parte ahí metido en 12 metros. Se le está buscando la portería. Bueno, les tenemos que pedir perdón por muchas cosas. Primero, por irnos a la web. Como entenderán, a nosotros nos hubiera encantado quedarnos en el canal, seguir disfrutando de la prórroga del Fútbol Sal en el canal. Está programado el partido de segunda división entre Las Palmas y el Málaga, así que nuestras disculpas. Y lo segundo, pedir perdón también por los problemas de audio. Vamos a centrarnos en esta prórroga, en este caminar del Barça. ¡Qué balón nos ha sacado Diego! Buscando su sexta final. Habrán podido ver, no escuchar, pero habrán podido ver que el Barça ha tenido varias ocasiones para haber hecho el 5-4, sobre todo una de Mateus, que le para a las mil maravillas Andrés Sousa. Y el Benfica también ha tenido alguna buena llegada. Jugando el Barça, 1-10 para llegar al final de la primera parte de la prórroga. El balón largo de Didac, la abeja a pasar a Artur. Es saque de portería para el conjunto lisboeta. Aquí es segunda mitad de Diego. Sí. Aquí es segunda mitad de Diego Enrique Zuzo. Impresionante. Sí. Es verdad que el cansancio va haciendo mella. Es decir, determinados jugadores de Benfica como Rómulo, como Robiño, la edad, empieza a pesar y en esos duelos de uno contra uno es donde está sacando rendimiento Los Pitos, Diego y Ferrao. El balón para Artur. La paralela de Artur para Jacaré. La punga con Ortiz. El disparo y la parada de Didac. Pero es otro Benfica también. Es otro Benfica muy distinto al del segundo tiempo. Ahora sí que tiene que ir a por el partido. Está la pelota de Didac para Marcenio. Marcenio encontrando en la paralela Ferrao. Ferrao en la devolución para Marcenio Ribeiro. Adolfo. Vamos a ver si la pelota para Ferrao. Ferrao otra vez más contra Gilson Miguel. Qué buena la ayuda por delante de Jacaré. Treinta segundos para terminar la primera parte de la prórroga. Habrá otro tiempo de cinco minutos y si persiste la igualada nos iremos al lanzamiento de cinco penaltis para cada equipo. Avanza Didac. Dejándola para Carlos Ortiz. Marcenio. El balón para Adolfo. Fuera. Lo que está claro, Santi, es que Mateus tiene problemas físicos porque son apariciones muy, muy de ráfagas. Un momento está, un minuto, un minuto y medio, hace la jugada y se vuelve al baquillo. Chuntazo de Artur ahora con la zurda. Despeja a Didac. La primera parte de la prórroga. Con alternativas en los dos lados. Yo creo que más claras las del Barça. Sobre todo esa tremenda de Mateus. Sí, pero ha tenido también Benfica, esta última que creo que fue Diego el que sacó cuando ya iban a rematar. Muy bonita la segunda parte también. La prórroga. Bruno Sintra, el disparo de Bruno Sintra, que encuentra la portería de Didac. Siete décimas. Siete décimas para acabar esta primera mitad de la prórroga. Jugará desde la derecha, Benfica, Rómulo, el disparo y se acaba. No da tiempo para más, suena la bocina. Finaliza la primera parte de la prórroga. Continúa la incertidumbre. Se lleva las manos Rómulo a la cabeza porque con el golpeo que tiene... Vamos a escuchar a alguno de los dos entrenadores en este mini-mini descanso que hay entre las dos partes de la prórroga. Bueno, puede sorprender que Pulpys no lo siguiera intentando, ¿no? Cuando la primera lo consigue, pero bueno, yo creo que tenía muy cerca los diez minutos para poder tomar aire, para poder volver a ordenar la tropa y dar las últimas indicaciones. Pero aquí yo creo que sí lo va a utilizar. Robinho arrancó la segunda mitad de la prórroga. Cinco minutos por delante para conocer al segundo finalista de esta Copa de Europa de Fútbol Sala. Recupera Mateus. Se va para arriba Marcenio. Mateus en diez metros. La dejada de Mateus para Carlos Ortiz. Ortiz intentaba marcharse de Chiscala. Madre mía, cómo se ha metido en el partido. Sí, sí, sí. Ha ido creciendo, ¿no? La verdad es que estaba un poco desaparecido, pero desde la aparición con el gol. Es que es un jugador fundamental Chiscala. Lo vimos con la selección rusa. Lo vimos con Gazprón. Marcenio. La pelota para Didac plana. Avanza el cancerbero de Aréns de Mar, que filtraba esa pelota. Cuidado que no está bajo palos Didac. El disparo de Robinho le pega en el pecho a Didac. Para arriba que va de nuevo el Barça. Esto parece muy largo estos cuatro minutos, pero se nos van a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Mateus jugando con Pito. Recupera Iván Chiscala. Cuidado que está el Barça. Con cinco. Igual que Benfica. Ortiz haciendo el esfuerzo para quedarse con esa pelota. Se cruza Marcenio. Mateus en la pisada. Mateus en el regate. Qué bien Mateus. La dejada para Pito. El disparo de Pito. Otra más de Andrés Sousa. Bueno, iba flojito colocado, pero flojito ahí no tenía mucho peligro. Tiene dolor ahí en ese tobillo. Sí. Desde hace unos cuantos minutos. Sí, porque cada vez que cae se lleva la mano ahí y no interviene esa parte del cuerpo. Estaba pensando que si hay penaltis. El otro día ni con Bir se vio quién se adelantaba y quién no. Cancho como Pablo. Ya verás. Disparo de Mateus. Despeja Rómulo que lo celebra. Saque de esquina. 73 disparos. 73. Es una locura. Y al palo. 7. 7. Jogar a Marcenio desde la parte izquierda. El balde de Marcenio para Pito. El disparo de Pito. La pegó mordida Pito. Lástima. Porque estaba solo para acomodar incluso el cuerpo para el lanzamiento. Despeja el cuadro Lisboeta. Para arriba que se viene de nuevo el Barça buscando el gol que le dé la victoria. La perdió ahora el equipo azulgrana. Te decía antes lo de utilizar el portero jugador. Es verdad que es un recurso y parece que eres un entrenador más ganador. Si cuando vas empatado lo intentas. Pero tienes que analizar también al rival. Y creo que siempre hemos comentado que el Barça con Adolfo en la primera línea defensiva de los equipos. Cuidado con Benfica línea de fondo. Ese balón de Rómulo. No lo cazó nadie. Rubiño en el disparo. Se la queda Didac. 3 y medio para la tanda de penaltis. Pero ha equilibrado la sensación de ataque de Benfica con respecto al Barça. Está mucho más igualada esta prórroga que lo que ha sido la segunda y la primera parte del partido. Cuando Pito. A punto de perder el Barça en esa doble pared con Mateus. También las faltas condicionan muchísimo. Sí, sí, mucho. Se nota en la intensidad. En los valores. Y el cansancio. De todas formas, el que se estará arreglando es Sporting de Portugal. Porque esto le beneficia. Le beneficia mucho de cara. No puede seguir Andrés Sousa. A ver, no, no. Se abre, se abre, se abre. Sí, pero tiene Dolores. Se abre Sousa que parecía que se iba al banquillo. Es que el cansancio, sé que dices tú, es el que te mediatiza para las faltas, ¿no? Porque llegas mal, llegas tarde, mides mal, te falta oxígeno y entonces cometes esa sexta falta que ahora mismo como está el partido puede ser definitivo. Uy, Lida, que a punto de salirse del área, madre mía. No, y te decía que se estará arreglando Sporting de Portugal. Porque va a tener a un adversario más cansado. Primero, porque ha jugado el partido más tarde. Pero bueno, son unas horas. Y segundo, porque este esfuerzo no lo ha tenido que hacer Sporting de Portugal. Esta prórroga, Sergio Lozano, se quiere marchar. ¡Sergio, fuera! No vio a Diego, no vio a Diego que estaba en condición inmejorable, pero ya había tomado la decisión. Tenía Diego en el segundo palo. Es lo que hay que intentar. Sé que las fuerzas están muy justitas, pero hay que intentar los unos contra uno porque el cansancio y las faltas mediatizan la defensa de cualquiera de los dos, ¿no? Están los gestos de cansancio, efectivamente, de jugadores de uno y otro equipo. Era Iván Chiscala, el autor del 4-4, que ha metido a su equipo la prórroga. Vinicio Rocha, fue el mejor en la primera mitad. Le tira la ruleta a Sergio. Gran defensa de Sergio, que además le ha dicho algo a Vinicio Rocha. Por aquí no. Ahora supongo que el entrenador de Sporting es el que está ahora contento, ¿no? Bruno Díaz. La pelota para Ferrao. Ferrao a la media vuelta. El disparo con la derecha. Le cierra en el camino Nilsson Miguel. Estarán viendo tranquilamente desde el hotel o desde la cancha, no sé. Pidiendo que haya más penaltis y amarillas. Sí, de todo lo que se puede dar, claro que sí. Pero él no puede estar muy contento con lo de Pan y Valera. ¡Cuidado, Ferrao! Segundo palo, le da en la mano. Le ha dado en la mano la pelota a Ferrao. No señalan nada a los colegiados. Cuidado el contraataque. Sergio Lozano desde el suelo. No engatilló Ferrao, un balón, claro, en el segundo palo. Diego en la diagonal para Ferrao. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Qué locura! La ha tenido Adolfo a pase de Ferrao. André que pide la mano. Le dice André… No sé, ¿a quién se lo dice André Sousa? Y ahí la van a ver de nuevo la ocasión que ha tenido el Barça. El pase de la muerte de Ferrao. Un poco potente para Adolfo. Que llega a rematar, pero no a dirigir el remata portería. Y la jugada anterior. Lo que pasa es que con el tema de las manos, como ya es un máster lo que hay que hacer, es cuando viene rebotada, que viene de esta manera, no sé si la pitan, pero evidentemente le ha dado en la mano a Ferrao. Otro balón para el Barça. Diego al ataque, el disparo de Diego. ¡Fuera! ¡Qué potencia le meten! Cuando llevamos ya… Cuarenta y… Ocho. Casi cuarenta y nueve minutos, sí. Saque de portería Benfica. Si nadie lo evita, en este minuto 57, va a haber penaltis para conocer al segundo finalista de esta fase final de la Copa de Europa. Yo entiendo también el Barça, ¿no? Porque sus antecedentes, Santi en la final de la Supercopa y en la final de la Copa en los penaltis, los dos se los ha llevado. Y la final de liga del año pasado. Es decir, que las últimas rachas de decidir algo a penaltis… Tienes ahí el as en la manga de Miguel Feisas. De Feisas y de Didac, también. El banquillo del Benfica. Un manojo de nervios. El paseo de José María Pazos Pulpís, que ha devuelto al Benfica, a la Final Four, siete temporadas después. Y pase lo que pase, ha dado la cara y el equipo ha estado compitiendo con el Barça. Hasta, fíjate, último minuto de la prórroga por ahora. Didac para Adolfo. Adolfo para Diego. Hay que medir muy bien cada acción en estos 84 segundos que restan para el final. Cuidado la recuperación de Tayebi. Se va Bruno Sintra. Tayebi por fuera sobre André. ¡Uf! Dios, córner. Sí, sí, me lo ha parecido que tocaba André Coello a un minuto 18 para llegar a los penaltis. Vamos a ver por qué Tayebi no ha estado bien en todo el partido, pero está fresco. Discoteca en la que se convierte la arena de Riga cada vez que la pelota se marcha fuera. Jugará Nilsson desde ese perfil. El remate y es otra vez saque de esquina. Remataba Tayebi. Es córner otra vez para Benfica. Tensión tremenda la que se vive en esta noche de fútbol sala en el arena. Despeja Adolfo Fernández Díaz el balón directamente. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Lo que acaba de hacer André Sousa. Lo que acaba de hacer André Sousa. Casi se va ese balón al fondo de la portería. Eso sí que hubiera sido un desenlace completamente inesperado y todos los palos del Barça le hubiera devuelto el equilibrio a la suerte. Esa acción. Artur sobre Ferrao. Saque de banda para el Barça. A 52 segundos para el final. ¡Ojo! ¡Viene Pito! ¡No va a tener el Barça! ¡No! ¡No llega Ferrao al remate! Bueno, el Barça la verdad es que con todo, ¿no? Con Pito, con Ferrao y con Adolfo ahora mismo en pista. Ahí está Diego. La pelota para Diego. Vamos a ver si puede el Barça en estos instantes finales. 40 segundos. Diego, que fue el que desequilibró la balanza y pega. Diego, buena defensa de Artur. Pero fíjate qué cuarteto más poco. Mira Pito cómo encuentra el pase al hueco. ¡Sousa! La ha tenido en el remate el bicho de Santa Coloma. Qué bonito el balón al hueco de Pito para Adolfo. Cómo le gana la espalda. Cómo le gana la espalda. Ese disparo que iba para adentro lo saca con el pie derecho Andrés Sousa. La va a tener Ferrao a la media vuelta sobre Nilsson Miguel. Para el recuerdo ya para siempre ese gol de Ferrao de tacón que supuso el 3-2 en plena remontada. Diego, por fuera, línea de fondo. ¡Diego, gol! Gol, 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 gol. Bicho, 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 bicho. ¡Siempre el bicho de Santa Coloma, llora Andrés Sousa! El Barça acaricia el pase a la final. La jugada perfecta, preciosa, Otra vez él, otra vez el mago de palmitos Balón al segundo palo Y Diego que le gana la posición a Bruno Sintra Adolfo que siempre cree Adolfo que mete el pie derecho casi por intuición Muerde el bicho, araña el bicho Machaca el bicho, pica el bicho Marca Adolfo Barça 5, Benfica 4 Bueno, otra vez en el análisis Extraordinario Diego, extraordinario en uno contra uno Desequilibrante y luego que mal la marca de Bruno Sintra La verdad es que ha sido determinante En la jugada anterior le había vuelto a ganar Adolfo Con la espalda en la jugada del gol de Diego Le vuelve a ganar y ahora con esta última jugada También no está bien, está solo preocupado De ponerse por delante, de que no le llegue Y cuando tiene un jugador como Adolfo que enseguida mete la pierna Vamos a ver 16 segundos, portero jugador en Benfica Defiende todo Barcelona El balón para Robinho Robinho por fuera, Robinho Ese balón lo recupera Sergio Lozano Se va a ir, se va a ir, se va a ir Se va a ir fuera, 3 segundos Para que acabe el partido 3 segundos para que el Barça juegue su sexta final Chiscala, corta el Barça El Barça va a jugar la final El Barça va a jugar la final A la final, a la final, a la final, a la final, a la final Acabó el partido en Riga Se clasifica el Barcelona Que culmina la remontada Siempre hay que creer en este equipo El gen de los equipos campeones El gen de los equipos ganadores Lo volteó el Barça que perdía 3-0 al descanso Adolfo da el pase A la final del Barça Barça 5, Cancho Benfica 4 El domingo a la 5 El Barça buscará el título Frente a Sporting de Portugal Bueno, vemos la cara de Jesús Velasco Que nos refleja lo que ha sufrido Qué partidazo Qué partidazo Qué pena no haber podido irlo a verlo entero En directo Pero qué partidazo Hemos visto qué remontada Qué dos equipazos Además, qué dos plantillas Es verdad que yo creo que la parte física Y luego, lo que te estaba comentando Es decir, la apuesta de Velasco Con Diego Con Pito Con Ferrado Y con Adolfo Para terminar un partido Cuatro hombres eminentemente ofensivos Y ha tenido su premio Con ese riesgo que ha ido corriendo Pero al final ha tenido su premio Creo que en líneas generales El Barça ha sido mejor Por las veces que ha llegado a la portería Andrés Sousa Que ha sido colosal Y hemos visto independientemente Pues uno de los mejores partidos Que se pueden ver ahora mismo en el mundo Impresionante Esto es un regalo Del fútbol sala Para todos los aficionados Pasó el Barça Marco Adolfo Que recibe el abrazo De todos sus compañeros Eso sí Probablemente el MVP Sería para Diego Enrique Estufo Porque ha sido absolutamente decisivo Adolfo manda al Barça A la final del domingo Enhorabuena Al conjunto azulgrana Que nunca se rindió Enhorabuena también Por el partidazo Al Benfica de Pulpi Señoras y señores Nos vemos el domingo Con el partido De la final Cinco de la tarde